Hoy en A La Tarde, los secretos jamás revelados de María Julia Alzogaray. Una disputa feroz por la jugosa herencia y además... Alerta máxima con Antonio Gazaya. Saqueo silencioso y robo hormiga. El hombre de confianza y la mira de todos. A continuación. ¡Vamos! Mirá, está para entrar con todo, pero yo quiero entrar con ternura. ¿Qué va a hacer? ¡Ay, qué romántico! Les quiero decir que este es un dibujito que me está regalando la hija de nuestra productora, Natalia. Isa, que se lo dedicó al ogro. Gracias a Isa. La queremos que me guste, Isa. Todavía tengo hinchada en el público menudo. Pero bueno, el título y lo que nos proponía el programa de ayer nos deja prácticamente abierta la puerta para entrar y desarrollar temas que son rígidos, ¿no? Tenemos ya conectados, tengo entendido, a Carlos Nair Menek, en lo que sería un nuevo round entre él, en este caso el doctor Diego Estorto, el abogado de Zulemita. Estorto no habló solo por él, habló por Zulemita. Del otro lado de la línea lo tenemos a Carlos Nair con su hermana, con Adriana Mesa, la doctora Adriana Mesa, que siempre lo acompañó en todos los que han sido los móviles con nuestro programa. Y ya no sé si estamos para entrar o si sigo vendiendo. ¿Estamos para entrar? Vamos al informe primero y después sí, saludamos a Carlos y también a Adriana. Dale. Carlitos Nair, Zulemita Menem. La traición de los hermanos. La guerra Carlitos Nair, Zulemita Menem, está subiendo de tono y parece no tener techo. Las diferencias entre ambos son cada vez más grandes y el abogado de Zulemita se encargó de dejarlo bien en claro. Una persona que se brinda y se brindó, como se brindó Zulemita con Carlitos y te traicionan en esa confianza, seguramente no está bien. Traicionan en esa confianza seguramente no está bien, seguramente no está bien. Si a Carlitos nunca iba a poder trabajar en el Senado, porque para trabajar en el Senado tenés que presentar un certificado de antecedente. Entonces que Carlitos te diga que iba a trabajar en el Senado, te estira, porque te piden reincidencia. Y Carlitos a los fines es reincidente. Entonces en ningún trabajo, justamente menos en el Senado te van a dar un trabajo. Carlitos a los fines es reincidente. Justamente menos en el Senado te van a dar un trabajo. Pero en el devenir de Carlitos, en las veces que Carlitos concurrió a Toyota, han pasado cosas que son irreprovisibles. En otro momento, si sabe, hubo otra persona, si Sulemita hubiese sido otra persona o de otro alivio. ¿Pero te habla de delitos? Sí, sí, seguramente que sí. La asociación está abierta y en la asociación ya lo viene. Entonces lo que tengamos que reclamar, no hay que reclamarlo mediáticamente. No en el juzgado civil que corresponda. En la asociación ya lo viene, en la asociación ya lo viene. No te lo puedo decir, pero Sulemita la vi peregrinar por todos lados. Me llamaba a las dos de la mañana. Tengo una pista. A Carlitos no lo vi buscar el anillo del padre. A Carlitos no lo vi buscar el anillo del padre. Hubo comportamiento de Carlitos Nair, según lo que tengo entendido, que la hizo ver a Sulemita la situación con otros ojos. A continuación, en A la Tarde, Carlitos Nair, en exclusivo. No se calla nada y le responde a Sulemita Menem. Bueno, arranquemos el programa. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás tú? ¿Bien? ¿No? ¿Ale, bien? Muy bien. ¿Bien, Corita? Muy buenas tardes, perfecto. Bueno, con vos no. Es muy difícil estar bien. Bueno, pero nos metemos en el tema. Vamos a Formosa. Ahí está Carlos Nair. Está con su hermana, con Adriana Mesa. Y en este caso voy a arrancar saludándolos. Carlos, Adriana, ¿cómo les va? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ante todo, sabiendo que estoy entrando a un tema que suena ríspido, yo no sé si ustedes vieron el programa en vivo ayer, si alguien se los comentó o si se están enterando de todo ahora. No, yo me fui a pescar, Luis. Mi hermana vio el programa. Yo estaba pescando. Y bueno, yo creo que tengo que dejar el micrófono abierto. Donde raspe, donde meta el dedo, donde me quiera entrar, creo que va a saltar del otro lado, digamos, temas que están enfrentados. No sé quién va a hablar, pero los escucho. No, en realidad, la verdad que Diego, todo lo que dijo, bueno, lo entiendo porque es abogado, ahora es urnita, pero cuando él se enteró de que yo había elegido a Cipola, mismo él me mandó porque elegí a otro y no a él, para empezar. O sea, y no tiene nada combinado. Por respecto a mí, tampoco lo voy a ni insultar ni nada, porque la verdad, estas cosas, cuando uno está tranquilo, no tiene por qué andar insultando, ni ofendiendo, ni nada. Yo sé que van a pisar nuestra imagen. Carlos, Carlos, a ver, dejá que pueda meter una pregunta en el sentido... Lo que quieras, Luis. ¿Vos creés que esto tiene un tema de despecho, de estorto hacia vos, por el hecho de haber elegido a otro profesional? ¿O a lo mejor es la voz de Sulemita, de tu hermana? Parte y parte. Estorto, yo no puedo hablar ni mal ni bien en este momento, porque la verdad me dejó sorprendido las cosas que dijo. Y sabiendo que él quería ser parte de la defensa en el lugar de Cipola. Pero perdón, perdón, hablé con Estorto yo, perdón. Pero perdón, es importante lo que acaba de decir, que pensaba renunciar a la defensa de Sulemita y defenderte a vos. Nunca estuvo en la defensa, él me dijo por qué no le avisé y como que no conté con él para... O sea, por qué me lo puse a Cipola y no él. No, bueno, la información, perdón, para ir un ida y vuelta, la información que tengo, yo he hablado estos días con Estorto, no es la misma, Carlitos, perdoname. Bueno, disculpá, yo tengo los audios que lo ameritan, así que no tengo ningún drama, cuando la producción en el site se lo muestro. Pero, ¿qué dicen esos audios? Siempre que hablo voy a hablar con la verdad. ¿Qué es lo que dicen esos audios? Inventos jamás. Pero, a ver, lo que... Si te lo muestro es un largo, no da para explicar. No, pero resumí los vos, que vos los escuchaste. Pero, claro, disculpen que, bueno, cuando hace tres semanas o cuatro semanas se entera, no tengo preciso el tiempo, pero aproximadamente tres semanas se entera el doctor Estorto, que Alejandro Cipola iba a ser el abogado, que ya era, ya estaba designado en la causa, le dio WhatsApp a Carlitos reclamándole el por qué no lo eligió a él, poniéndose a disposición y diciéndole, o sea, reclamándole el hecho de que no lo haya elegido a él como abogado. Pero, perdón, Adriana, lo que llama la atención es que cómo va a elegir a un mismo abogado, que en realidad ya tiene su lemita. Bueno, pero en teoría... Estorto era el mismo abogado. ...de la pensar que no era el abogado de Camitos y hasta el momento no era el abogado de su lemita. En teoría. Y eso te lo reclamas. Está bien. Le reclamas que no lo hagas el respeto a él. ¿Nahir? Sí. Independientemente de esto, y de vuelta, los audios están el día que los queremos escuchar o que los pidan... A ver, los audios, contame qué contienen los audios. Una charla de y de vuelta, los escuché, una charla de y de vuelta en la que le pide disculpas y que cuenta con él. Estoy hablando de Estorto como vos, que cuente con él. Pero la parte penal, chicos, porque estaba llevando dos cosas a Estorto. La parte penal de Carlitos también. No, ahora que no me defiendan nada, olvídate porque si la sierra acciona, cuento para él, pero para... No sé. Está bien. Dejame el cuento solo. Independientemente, que insisto, los audios están a disposición si los queremos escuchar. ¿Pero los audios qué dicen? ¿Pedió disculpas de quién a quién? Esto que está contando Carlos fue lo que tienen los audios. Estorto pidiendo a mí, Luis. ¿Pero por qué? A ver, te pide disculpas por lo que dijo. Sí, sí, pidiendo la defensa. ¿Qué parte no va a entender, Luisito? Pidiéndome la defensa y como enojado reclamando de por qué lo elegí a Cipola. Ahora está claro, ahora lo entiendo, pero ¿sabés qué? Para que entiendan, para que entiendan vos y también Adriana, hay un delay en esta comunicación. Y yo quiero que, no que lo entienda yo, que lo entienda la gente. Por eso lo bajo. Claro, sí, eso te entiendo, Luis, pero... Ahora sí, ahora entiendo. Ahora entiendo. Los audios están... No, decían de los audios, pero yo no sabía de quién a quién. Los audios hacían referencia a la charla que él había contado, por eso hice referencia a los audios. Pero independientemente de estos audios, que cuando quieran los podemos escuchar, yo lo que le quería preguntar a Carlos, ayer en la charla que tuvimos, una de las cosas hablaba era de pruebas de delitos que tienen que ver con vos, que quizás es un buen momento para que los aclares, y otra tenía que ver con la posibilidad de conseguir un trabajo en el Senado, que dijo que no había ninguna posibilidad, que no era cierto, que mejor que tenerte vos para que vos nos cuentes en estas dos oportunidades. Bueno, yo paso a explicarte. Uno, al tener antecedentes, sí puede reinsertarse cuando termina de firmar en el patronato. Entonces, se llama Recursos Humanos en el Senado, se pregunta, y uno está libre para empezar a trabajar, ¿sí? Perfecto. El que a mí me falló fue guerra, no tiene nada que ver con Torto ni mi hermana, eso lo aclaro. Eso por un lado, y por otro... No podía trabajar en el Senado. Por otro lado, está el tema de... hablaba de delitos en cuanto a pruebas. De lo que se desilusiona, Zulema, Zulemita. Me encantaría que ponga las pruebas, porque así también yo puedo defenderme y hacer una contradenuncia. Yo le pregunté si había delito... Si en todo caso, perdón, yo me robé un celular, sería un punga al lado de lo que me está haciendo en este caso de Torto y mi hermana. Yo le pregunté si había delito y él dijo sí. O sea, no especificó qué delito, pero estábamos hablando del trabajo que ellos niegan que hayas tenido en la concesionaria, ¿no? Claro, pero tené en cuenta, Débora, que desde el día uno, desde la versión que creo que Luis pasó la información, se lo está culpando a Carlitos de que supuestamente fue despedido, porque ahora resulta que ayer incluso quieren negar el vínculo laboral. Diciendo que Carlitos no trabajó ahí, que Carlitos solamente iba a ayudar cuando no es así y Carlitos estaba trabajando y cumpliendo horarios laborales en Toyota y a diario, no eventualmente como dijo el doctor Estorto. Pero más allá de eso, desde el día uno, Zulemita está indicando que pidió plata prestado, se robó celulares, se robó una billetera, también ha dicho en otro programa. Entonces, si esto es así, que haga la denuncia penal correspondiente y que se haga la investigación correspondiente y que presenten las pruebas que acrediten dicho delito. Porque el doctor, ayer, el doctor Estorto no dijo supuestamente un delito, dijo delitos. Sí, claramente, pero por eso Adriana y Carlitos, es importante que ustedes estén hoy del otro lado para aclarar esto. Es importante también que sepan que Estorto ayer me llamó para que Alejandro Cicuela no lo denuncie por haber, explicarle a Adriana el tema de protección. Sí, la violación así del secreto profesional y la parte de la ética, que bueno, que es porcionable también. La verdad que yo soy colega, pero eso depende de cada uno, de cada persona. Está bien, pero lo que yo les quería preguntar recién, en relación a esto que, como bien ustedes decían, ayer Estorto lo llama delito. En ese tiempo en el que vos, Carlitos, ibas efectivamente a la concesionaria y cumplías horarios, a ver, ¿tuviste en algún momento alguna diferencia, algún problema, algo que pasó que a ella le haya llamado la atención, por lo cual puede culparte de algún delito como lo están haciendo? No, delito no, pero hemos tenido diferencias laborales, pero delito ninguno. ¿Qué diferencias laborales tuvieron? ¿Qué diferencias laborales? De horarios, cosas así, o de cosas normales, pero nada que ver lo que dicen de robarse un celular, una etcétera. Nair, ayer el abogado hablaba, como de parte de Zulemita, diciendo lo defraudada. Él ya era mi abogado, sí. Bueno, ahora el de Zulemita, diciendo lo defraudada que ella estaba de tu persona. Y se hablaba de que habías sido influenciado por alguien. ¿Qué le contestarías? ¿Estás influenciado por alguien? No, me dejé dejar influenciar por ella, justamente. Y ahora me estoy manejando solo y acompañado por mi familia con la que me crié. Perdón, perdón, perdón. Adriana, tu familia, pero Zulemita también es tu familia. Obvio, pero por eso justamente digo, Luis, dejé estar influenciado por ella y ahora estoy... ¿Cómo estabas influenciado por Zulemita en su momento? Esa es la parte que yo aclaro. ¿Y en su momento cómo estabas influenciado por Zulemita? No dejo, ojo, para, para, otra cosa. No dejo de agradecer las cosas, las pocas o muchas que ha hecho por mí Zulemita. Yo tampoco soy un malagradecido de la vida. Que quede claro eso también. Sí, pero ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste bajo los efectos de esa influencia? Porque vos decís, antes me dejaba influenciar por ella. Dejar de hablar con gente, enojarme con mi familia, de parte de mi madre. Justamente con ella, dejarme hablar con otras personas. O actuar de otra manera justamente para estar bien con ella, para que no se doje. Hice cosas que las hice y no me arrepiento, pero bueno, listo, se terminó. Pregunto una cosa, y perdón que me meta de lleno, pero está flotando, está flotando como desde la nota ayer con Storto. Está flotando como que vos, en algún momento, recibiste una, no sé si la palabra es externa, pero como una influencia de abrir los ojos o que alguien te indujo hacia este lugar. A mí me dio la sensación, y quiero... Sí, bueno, déjame que redondeo. Me da la impresión como que te dieron soportes judiciales que vos escuchaste, y yo, como te veo siempre escoltado por Adriana, que es tu familia, es tu hermana, pregunto, Adriana Mesa, ¿vos incidiste sobre Carlos? Carlos, ¿ella incidió sobre vos o todo nació en vos? En la primera vez que yo hablé, porque Carlos no quería hablar, dije que se trató justamente de esto, de que si fue influenciado o yo le sugerí o yo lo aconsejé. Yo lo puedo aconsejar desde el lado más profundo de mi amor, que es como hermana, más allá de como abogada, siempre lo he dicho, antes que abogada y antes que cualquier otra cosa, soy la hermana. En base a eso, lo puedo aconsejar, pero nunca influenciada. Carlitos tiene una personalidad que por lo menos nunca yo pude incidir con respecto a sus decisiones. En cuanto a que yo también he aclarado, Carlitos no es ningún titere mío. Sí lo fue oportunamente de ciertas personas mío, nunca lo fue y no lo va a ser nunca. Carlitos, quiero hacerte dos preguntas cortas. Una tiene que ver si pasó algo a nivel familiar, que quizás a Zulemita no le cayó tan bien y eso generó como un conflicto importante. Al que no le tienen que caer bien las cosas que habían pasado son a mí y por eso están pasando estas cosas. Está bien, pero te pregunto si pasó algo relacionado un poco más del lado de Zulemita, porque yo no lo puedo decir porque hay menores de por medio, pero te pregunto, ¿pasó algo? Está claro, está claro algo. Si a vos te mandan a Formosa una promesa de que vas a seguir laburando un mes, de esto y de otro, cuando llegaste acá, te descuentan todo y no te cumplen las cosas. Pero sacá. Obviamente, y cuando te quisiste dar cuenta, no te dejaron ni un mosquito por decirte, ¿no? Porque yo no iba por lo material ni nada. Solamente ahora es de lo que corresponde. Para cada uno, para Máximo, para Antonella, para Pinchila, no me importa a toda esta altura. El tema es, cuando te televisionan de esa manera, listo, loco, me mostraste tu hiracha, te agarraste, ahora estás peleando con un video, ahora nos peleamos dentro de Jano, ¿está? Se terminó. Bueno, Carlos Nair, aclarado, ¿queda algo más para agregar? Adriana, ¿tiene el aire para ustedes? Nada más, que el tema de estortos, el tema del anillo, cuando dijo estortos que yo no lo buscaba y eso, ¿sabes por qué era Luis? Pues yo estaba poniendo a papá en la clínica de noche, sentado en la silla, y no me arrepiento, no lo estoy sacando en cara, pero tampoco iba a salir a buscarme al anillo estando muy viejo del hija. Esa es la parte, y estorto tampoco se haga el triunfo del anillo, porque fue la tía del chico de la robo que le entregó al anillo, y punto. O sea, ese tema. Y otra cosa más, es que estorto después está preocupado por la denuncia, y yo sé que van a jugar sucio, y van a mostrar cosas, fotos, filmaciones que ya están en internet. Si quieren, yo después les cuento cosas peores, mira, no pasa nada con eso, me voy a reír. Pero que no muestren la hilacha, porque la verdad caen muy bajo, y a mí, yo voy con la verdad y nada más. Carlitos, ayer lo dijimos eso, ayer dijimos que habían fotos que no eran prudentes, pasarlas, esa fue la decisión de la producción, y no se pasaron, de hecho. El que simulás la vas a ver, ¿no? Es que están escondidas en otro mercado. Y no son fotos actuales tampoco, son fotos del pasado de Carlitos. No, 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 lo tenemos claro. Aparte todos tienen un pasado, yo reconozco que he caído en adicciones, salido, me caí, me levanté, me caí, me levanté mil veces, con la fuerza de Dios, de mi vieja, de mi viejo, con la ayuda también en parte de su temita, con la ayuda de mi hermana, pero con mi fuerza de voluntad y salí. Entonces no tengo por qué estar dando explicaciones ni a repetirme en mi pasado. Es algo de mi pasado que lamentablemente como varias personas caen. Muy bien. Y vuelven a remarcar que el adicto, el falopero, eso está muy mal, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a alguien que se droga, no estoy yendo a ese falopero ahora que estoy recuperado, porque sé que puedo caer. Está re mal eso, ¿sabes? No me gustan esas clases de juego. Clarísimo, Carlos Nair. Luis. Sí, Adriana. Te quiero contar algo. Decime. Te quiero contar algo. Ayer el doctor Estorto como que hacía hincapié en que el doctor no estaba bien y que en teoría había recaído. Él mismo lo acaba de decir. Yo te puedo garantizar que hace un mes y medio, casi dos veces que está viviendo acá en Formosa, y si hay alguien que lo observa, que sigo de cerca, pero no para echarle y cerrarle las puertas de mi casa, sino para ayudarlo en caso de que tenga una reincidencia, pero no la ha tenido y lo encuentro sumamente bien. Y estoy tan feliz de que esté acá, tan feliz, porque ella hablaba de la calidez, el doctor Estorto hablaba de la calidez que le dio de una familia. Acá también la tiene. Muy bien. Acá también la tiene y siempre la tuvo. Doctora Mesa, muchas gracias. Carlos Nair, muchas gracias por esta comunicación. Abrazo grande. Un beso a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Mamá. ¿No les pasa que cuando uno escucha a los protagonistas de esta historia, no sé por qué se me dispara el tema para el apellido Maradona? Sí, bueno. Hasta el anillo, hasta el anillo sale, digamos, a la palestra en el medio de una polémica y de cosas que tienen que ver con gente que son la misma sangre, que son la misma familia y que termina a lo mejor en este tipo de cosas, ¿no? Identidad, miseria, robos, adicciones, todo, todo, todo. Yo lo que observo en cada una de las historias, tanto en la de Maradona también como en la de los Menem, es que cada uno tiene un relato y una vivencia de su propia realidad tan antagónica al que tiene al frente que uno piensa o cree, o al menos es lo que me pasa a mí, que nunca va a llegar a la verdad. Claro. Porque los argumentos están, el énfasis está, la vivencia está y están contrapuestas entre unos y otros. Desde los intereses emocionales y los otros intereses. Claro, en este caso entre Carlitos, Nair y Zulemita. La vivencia es tan diferente, la realidad es tan distinta que, ¿quién sabe cuál es la verdad y cuál no? El teléfono me explota y Sorto dice que nunca quiso dejar a Zulemita para representarlo solamente a él y lo desafía y le dice que muestre los audios. Bueno, están todos. Bueno. Pero, ¿ves cómo ahí se contraponen todas las realidades? Bueno, nos subimos, les digo, tenemos móviles esperando, uno en Uruguay, otro en Avellaneda, tenemos un informe, tenemos otros temas, no queremos concentrarnos solo en un tema. Entonces, vamos a retomar, me parece que lo que está proponiendo Cora está bueno, periodísticamente, pero primero te voy a recordar que en el día de ayer explota lo que es la herencia maldita de María Julia Alzogaray, una excursionaria, en determinado momento, si no la única, que expurgó con condena y también estuvo detenida, que le embargaron bienes, que se los remataron, que en algún momento prometió que iba a tomar un vaso de agua del riachuelo que ella había prometido justamente limpiarlo. Pero nos metimos, ¿se acuerdan lo que es la cantina Félix? Félix es una cantina que ni bien ustedes pasan al riachuelo, hacia el lado de provincia, en una zona definitivamente metalúrgica, de depósitos, laburanta, en ese lugar creció, creció los amores de María Julia Alzogaray, ahí en donde están viendo, y tenemos el móvil Contucho ahí. Ese edificio hoy en Avellaneda es un museo y un edificio histórico. Hay una plaqueta de bronce en la puerta, ahí iba María Julia Alzogaray, iban luminarias como por ejemplo Marcela Tiner, iba por ejemplo Carlos Saul Menem, iba Bernardo Neustadt, Héctor Ricardo García, Tato Bores, Gerardo Sofovich, todos iban ahí porque tenían la mejor marisquería, tenía el pescado venido, digamos, de las zonas más recónditas del planeta, pero además tenían la posibilidad de no haber fotógrafos o paparazzis que pudieran rescatar lo que eran las relaciones debajo de esas cuatro paredes. Lo tenemos a Tucho, ahí lo estamos presentando. Y después nos vamos a ir a Uruguay. Se accidentó dos muertos, se accidentó el hijo de la hermana de Susana Jiménez. Lo tenemos a Gustavo Descalzi en Uruguay que nos va a dar todo lo que fue el accidente, todo lo que está pasando, el mal momento que le toca vivir a la diva argentina, en lo que es la costa uruguaya. En un ratito también nos vamos a meter ahí. Arrancamos con... Tenemos también, no se olviden, ¿eh? De qué manera lo fueron esquilmando a Antonio Gazzalda, de qué manera perdió mucho patrimonio, de qué manera hicieron robos y estafas hormigas, chiquititas. La del día a día, la de hora a hora, la que no ves, la que no te das cuenta y cuando sumaste todos los robos, tenés una pérdida importante. Lo vamos a meter también en el tema. Pero primero el informe de María Julia El Sogaray. Los secretos de quien fuera la funcionaria más, ¿cómo le diría? Menemista, más menemista en un gobierno definitivamente farandulero. Lo vemos. Los secretos de María Julia El Sogaray. La ex funcionaria menemista se llevó consigo los secretos jamás revelados sobre sus propiedades y sus bienes, que no son pocos, a pesar de haber registrado muy poquito en la sucesión. Es harto sabido que en su vida de política supo sembrar riquezas para después cosecharlas con creces. Así fue la década ganada. Mirá cómo termina, ¿no? Año 99, uno a uno. Cinco departamentos en el lujoso Essex House, frente al Central Park. Petit hotel de la calle Junín de mil metros cuadrados. Un piso con cochera en recoleta. Dos departamentos en recoleta. Y dos autos con más de 10 años de antigüedad. Siendo procesado, ¿qué puede seguir? Por supuesto, hasta que se demuestre la culpabilidad soy inocente. Hasta que se demuestre la culpabilidad soy inocente. Combinaron a María Julia El Sogaray a la pena de cuatro años de prisión. ¿Cómo consideraron la juega o toda la pena neta responsable del delito de peculado por lo que fue acusada? Mirá lo que queda de lo que era la casa de María Julia El Sogaray. Solamente escombros. Es lo único que hay ya. La han terminado de demoler aquí sobre la calle Junín al 1400. Aquí estaba el Petit Hotel. En este Petit Hotel funcionaba, ¿viste la época de los piratas? Sí. Un pasadizo secreto que tenían los piratas para sacar cosas. Funcionaba un pasadizo secreto en este Petit Hotel. En todo este tiempo, en algún momento, usted se sintió el chivo expiatorio del menemismo. A veces sí, porque uno dice, bueno, ¿por qué yo? Y a veces no, porque uno dice, no soy tan importante. No soy tan importante. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿hay más secretos alrededor de María Julia El Sogaray que todavía no salieron a la luz? Cuántos recuerdos recuperados, ¿no? Diego Seves, contame. Bueno, imaginate, quedó una sola cochera, lo que lo contábamos ayer. Es lo único que el Estado puede reclamarle a la familia, porque María Julia El Sogaray ya no está, respecto a todos los juicios que todavía están pendientes y siguen corriendo, a pesar de que esta mujer no está más a recuperar el dinero. Lógicamente, responsabilidad penal se extingue con la extinción de la persona, pero civilmente sí pueden seguir reclamando. Hay solamente una cochera en Barrio Norte. Y uno dice, como una mujer que por lo menos y por lo bajo acumuló 2 millones de dólares en los 10 años que estuvo al frente de la gestión pública, hoy haya quedado absolutamente nada. Veíamos el Petito Hotel, que hoy está en ruinas, Petito Hotel que fue rematado, confiscado primero por el Estado y después rematado. Y las propiedades en Estados Unidos por las que la llegó a investigar el propio FBI después de un entramado de sociedades que había armado a Malita. María Julia El Sogaray son personajes bastante parecidos, salvo porque uno actuaba en la función pública, lo cual hace que El Sogaray... ¿No les parece como que hay una dimensión donde todo se encuentra? Claro. Es decir, lo que asociaste es nuestra cualidad. Claro. Porque hay como accionares, como que se reiteran y como que tienen puntos en común. No, y además de esos puntos en común tienen que ver con eso y en algún momento, porque les gustaría la joda, lo que fuera, todo se relaciona. Cuando vos te pones a hablar de cada caso, decís, ah, pero viste, y siempre hay como una cadenita que encadena lo otro y en algún momento se tocan y decís, loco, ¿cuál es eso? Bueno, y la cáscara, ¿no? Tal cual. El físico rol es muy parecido. Tal cual. La espectacularidad. Glamour con poder, ¿no? Esa mezcla que es lo que buscó justamente el expresidente en María Julia El Sogaray. Disfrazar del amor, usarla a ella. Era una época donde había mucha picadura de avispa, mucho botox, mucha silicona, y muchos rostros que vos muchas veces tenías en un golpe de vista. Y bueno, entonces igual. Tenías que precisar bien el foco, porque no sabías quién era quién. No, porque además en esa época, todo lo que tenía que ver con la cirugía estética en esa época era todo como más similar, ahora se perfeccionó. En esa época había como un molde, todas las bocas eran todos iguales, parecían a Alejandra Parado. Era muy invasivo en ese momento. ¿Qué es verdad lo que dice Debbie? En ese momento la cirugía estética era muy invasiva, no se trabajaba bien ni el neurónico, ni el botox, ni el láser, entonces las caras eran muy parecidas. Era una época de absoluto desenfreno. Si me permitís, también voy a hacerte la lectura política. El apellido de María Julia, el ser la hija de, también pesaba. Recordemos que parte de la estrategia política de Carlos Menem, cuando asuma el poder, era tratar de reunir a todos los políticos y seducirlos y hacerlos de su propio espacio. Es cuando nace por primera vez, dentro de lo que es el Partido Justicialista, los personalismos, el menemismo. Menemismo, ¿no? Ahí está. Nos vamos a Bellanera. Pero dijo que nació, el menemismo. Déjeme cruzar el riachuelo, que después le voy a dar una primicia. Upa. Ay, qué miedo. Linda. Cerré para hacer un libro. Nos vamos a Bellanera. Nos vamos a Bellanera con el señor Tucho. ¿Cómo le va, piso querido? ¿Cómo te va, Luisito? No soy Marty McFly y no viajé en el DeLorean a los 90, pero más o menos. Yo ayer que te dije, ayer hablaste vos de una puerta secreta. Me quedé con los secretos. Sí. Una puerta secreta. Bueno, en este restaurante, Félix, que vos ya hiciste la introducción hermosa, yo te voy a mostrar la puerta. Mirá, esa es la puerta de entrada de los comensales que venían usualmente a comer acá. A ver, metete, metete, metete. Pero si fueras famoso, o si fueras María Julia, si fueras María Julia Alzugaray y venías con Carlos, Saúl, Mene, no entrabas por la puerta que te montré, entrabas por esta. Mirá, por esta que te estoy mostrando acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Andan bien? Muy bien. Espectacular, Feli. Es espectacular. Nosotros siempre venimos a comer acá. ¡A esto chico! Lo encuentro siempre a la señora. Seguimos, seguimos. Esto es televisión, ¿verdad? Bien linda la gente. ¿Aquí está la puerta secreta? Sí. Y el señor que le encanta mirar también la puerta secreta. ¿Aquí tiene la puerta secreta? Entonces... Es banana, pues, me da. Claro. Vos carpeteabas. A ver, hay mucha gente. Miro, tiqui, tiqui. La puerta alternativa. Bueno, el dueño ya estaba preparado. Me abría la puerta alternativa. ¿Y a dónde desemboca esa puerta? Pero mirá, mirá un detalle. Mirá un detalle. Mirá un detalle. Tucho. Mirá el tipo de manija interno que tiene la puerta. Es de salida de emergencia. Mira, es una manija, un manillar de emergencia. No es cualquier cerradura. Perdón, Luis Ventura. Es por la puerta que entrabas vos también. No te hagas el tiempo. Sí, es cierto. Yo voy ahí. Vos entrabas por la puerta del costadito, no por la principal. Yo voy ahí, entro por esa puerta y les voy a decir otra cosa. Me sentaba en esa mesa. En la mesa VIP. En esa mesa. ¿Cuántas cosas en la mesa VIP? Yo quiero saber. Tengo la mesa VIP. Muy bien. A ver, dale, dale. Quiero saber cómo era. Quiero saber dónde se sentaban todo. Tenemos acá una prueba viva que confirma. A ver. Luisito dice sí, sí, sí. Vamos, que ingrese, que ingrese. A ver. Ahí nuestro camarógrafo va. Ah. Yo ya estaría sentada pidiendo... ¿Qué podemos pedir? Imagínate yo. Una sopa de centolla ya para arrancar. Por lo pronto, por lo pronto te voy a decir. Esperen. Mientras le damos tiempo a Tucho y al cámara para que podamos buscar el lugar, ingresar y mostrar lo que tenemos que mostrar. A ver, lo que cuento, ese edificio histórico para Avellaneda tiene una entrada para el público, que fue la que mostró, con toda la cartelería donde están los menús, donde está todo escrito y especificado. Incluso hay una plaqueta. ¿Ven las plaquetas ahí? Sí. Las plaquetas son las que determinan que Avellaneda declaró este lugar como un edificio histórico. Mirá. Pero ahí está esa puertita con ese manillar de urgencia desde el lado de adentro que... Es la alternativa. Cuando vos llamás por teléfono, quien te va a recepcionar ya sabe que ante un golpe en la puerta, en clave... Ah, no, no. Que abren de adentro. ¿En clave? ¿Hay contraseña? ¿En clave? No, no, no. Antes del equipo de los barrios... Si vos no golpeás con la clave, no se abre, ¿eh? ¿Querés que te relacione algo a lo que estamos...? ¿Viste que recién decíamos que todo se relaciona con todo? ¿Quién iba y le cerraba en el restaurante? Y no Carlos Saúl. ¿Este restaurante? ¿Quién iba? Alguien de... El protagonista de este programa permanentemente. ML. Luis Miguel. Sandro. Ah. Sandro iba y cerraba en el lugar para él. No solo eso. Ay, qué pesado. Sino que le ponían tubos de oxígeno para que tuvieran buena respiración. Está bien. Porque en el último tiempo... Si no lo sabía, se los digo. No me lo dejás mentir. Ahora, vos sabés que... Y no les voy a decir la superestrella que hacía el amor en la puerta. Ah, bueno. En un coche estacionado en la vereda. Qué necesidad. Quiero saber. Dilo. Que lo cuente. Adelante Tucho, sacame de esta, que vos empezaste con los pasadillos y ahora mirá dónde está terminado. Quiero saber la celebridad que hacía el amor. Pero Tucho empezaba con el primer plato y Luisa se fue. Decime la celebridad. Arruinó. Sacame de esta. Pará. Mirá. Yo lo voy a llamar al Dr. Storto. Le voy a mostrar los detalles. Acá, acá. Sí. En esto que te estoy mostrando. Luisa, no pasa. Este compartimento da al salón principal. Acá funcionaba una cortina que cerraba esto y quedaba como una especie de megavip. Y ahora te voy a mostrar la mesa. Mirá. A ver, Luis. La mesita. La mesita en donde acá se sentaban. La mesaza. Mary Julie y Carlos Saúl Menem. Epa. ¿Y qué hay? Y dejaron la pan. Ya está viniendo la pizza, obviamente. Ya está viniendo la pizza. Mostrame la silla. Mostrame la silla. Tomamos una copita de este licor. Ahora te muestro. Este coñac que lo hacían unos monjes benedictianos que se llama Benedictine. Benedictinos, perdón, me corrigen acá el móvil. Que tiene 50 años. Entonces se tomaba en una copita tiki. No me la voy a tomar porque no se puede. Sí, es rico. Vamos a ser sinceros. Horario de protección al menor. Pero el champancito capaz que después le entramos un poquito. Pero bueno, acá se sentaban y hacían sus cosas. Cerrados, encerrados. Sí, sí. Hay de todo. Whisky. Hay cuadros. Hay cuadros que atestiguan los famosos que venían. A ver. ¿Dónde está María Julia? A ver, vamos a ver. Eso seguro que no está a la foto. ¿Vos sabés que quien llamaba? Mostrame alguno. A ver, a ver, a ver algún cuadrito. Si yo encuentro a María Julia y a Carlos Saúl, me arrebes algo en todo el día. No sé, chico. No sé, ¿eh? Está el mozo que los atendía, por ejemplo, para saber cuál era el nivel de intimidad. Obviamente. Esa foto es hermosa, chico. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Sí. Ven tú, déjame contarte algo que tiene que ver. Les contaros qué se come. Sí, perdón. Les cuento un poco de qué manera hacían toda la logística para que en ese lugar ingrese María Julia con el expresidente de la nación. Había siempre un cerrado telefónico. Perdón, perdón. Mirá, de Vicencio. Mirá la gente que... Sí, las mejores personalidades del deporte y de la política. ¿Quién es? Decime, decime. Cacho Fontana, mirá. Ahora Cacho Fontana. Pichuco. Oh, mirá. Ahí está Cacho Fontana, mirá. Cacho Fontana, ahí sí, todos. Mirá, acá tenemos personalidades. De Vicencio. Ayudame, Luis, porque algunos de los perrocos son los jovencitos, yo tengo unos felices. Piazola, ¿no es ese? No veo nada de acá, Luis. ¿A la derecha? Sí, Piazola. Piazola acá. Ahí, Piazola. Sí, Piazola. Qué nivel. Ese es Astor. Tato Górez, el mencionado Tato Górez. El tema de Tato es que además de ser el comensal, lo elige a Félix como su propio chef y lo atendía en su propia casa. Sí, señora. Además, allá de ir a comer... Héctor Ricardo García también. Estaba tan conforme y le gustaba tanto que era su chef personal. Mirta Legrand también iba, pero cuando no había lugar se enojaba, Mirta. Quiero conocer la logística. Ah, esa es buenísima. Mirta enojada porque no tenía lugar y genial. Exacto. Te tengo un dato de Félix, te tengo un dato de Félix. Una vez vino Mirta, estaba todo lleno. Mirta le dijo, quiero entrar, mierda, carajo. No, no dijo así. Entonces, como no había lugar, Félix le dijo, no, no hay lugar y la echó. No, no la echó. Lo vamos a hacer eso con MDL. Lo vamos a hacer de Caterin. Le hacés una mesita, no había COVID, le agregás una mesa. Le mandó un Caterin, estuvo bien. Y tengo otro dato. A ver, a ver, dale. Siguiente solo lo primero. Hasta ahora tampoco. Maradona, Diego Armando. Sí, también. Diego Armando Maradona, en este lugar, estaba fumando un habano. Se le cae el habano y quema la alfombra. Y sí. Quema la alfombra. Entonces, ¿qué hace Félix? Le dijo, Diego, pagame la alfombra. Y Diego garpó toda la alfombra de vuelta. Mirá qué bien. Impresionante. A ver, decime, Corita. La logística. Y voy después con Diego. Yo estaba iniciando el tema de la logística. Era de gobierno, llamaban por teléfono y le decían que ellos dos iban a ir ahí. Y ahí se generaba la famosa clave que Luis Ventura estaba diciendo con respecto a cómo ingresaron. Aunque calculo que no necesitaban clave, ingresaban directamente. Vos sabés que tenían platos preferidos, ¿no? Porque al expresidente de la nación le gustaban más los moluscos. Mientras que a María Julia optaba por un plato de pastas con vegetales. En esa cena o almuerzo se tomaba sí o sí vino, se tomaba café y ese licorcito que creo que es el que tiene ahí en sus manos Tucho, que tiene como un sabor a pera. No se iban sin degustar ese licor. Muy bien. Voy con Esteves. Hasta que un día... Me piden a Esteves, dale. Hasta que un día se terminó la fiesta. ¡Oh! Empezaron... Perdón, perdón que sea un agua fiesta. Pero... ¡Qué pizabrote que sos! Pero un día María Julia, bueno, dijeron, señor, usted no puede llevar este nivel de vida, no puede gastar 40 mil dólares por mes. No cierran los números. Un saldo de 1.600 dólares, así que la empezaron a investigar y descubrieron que se había enriquecido ilegalmente y fue a parar del restaurante Félix y su petit hotel a una celda de 4x4, donde apenas tenía un microondas y donde sí tenía... Que agradezca que tenía un microondas y un lujo tenerlo. Bueno, y su cremita de 200 dólares y baldeaba. Me contaba hoy un periodista... ¿Baldeaba? Sí, baldeaba, exacto. Baldeaba a la celda. Una imagen que, bueno, para contrastar con esta de recién, va a la División de Delitos Federales de la Policía Federal que queda frente... Frente al Paseo al Corta. Frente al Paseo al Corta, que era la vista que tenía María Julia, dentro de todo, bastante digna, diferente a como sucede hoy, que quizá los mandan a esa isa y tienen vista a un descampado. Bueno, ahí por lo menos veía de lejos el shopping donde tantas veces lo habría comprado. Pero bueno, entra este periodista y la ve de lejos, ve a una señora baldeando, obviamente una actividad megadigna, un balde rosa. ¿Y quién era? María Julia. Que lógicamente tenía que pagar derecho de piso. Pero tenés más para contarnos. Después nos metemos en la celda. No solo en la celda, sino que vamos a ver de qué manera interactuaba María Julia Alzobaray con la farándula. Sí. Me encantaba. De qué mujeres top o estrellas era amiga. ¿Quiénes la aconsejaban? ¿Cómo era la relación de María Julia Alzobaray con Graciela Borges? ¡Epa! ¿Cómo era la relación de María Julia Alzobaray con Susana Jiménez? Vamos a hablar sobre esos temas. Porque forman parte de un momento de la historia argentina. Claro, sí. Solo estamos hablando de protagonistas de lo que fue una gestión gubernamental, pero también de los personajes que recreaban las tapas de las revistas. No nos olvidemos que estas personas aparecían en Mar del Plata, en las sierras cordobesas, justamente ilustrando lo que era la Argentina, pero también quienes eran sus personajes de momento. Poder con glamour, Luis. Es decir, las tapas de los personajes surgían en esta década. ¿De qué manera la farándula se había apoderado del poder en determinado momento? En ese momento en particular, además. Por las noches se te acalabran los pies o las piernas. Bueno, llegó a la Argentina ArtRostop Calambres. El 70% de los adultos mayores, como por ejemplo yo, mayores de 50 años, tienen calambres nocturnos y también dolores en las piernas, en las pantorrillas o en los pies. Mirá la solución. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. ArtRostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, ArtRostop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, ArtRostop Calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Muy bien, querés tener resultados de peluquería en tu casa. Bueno, descubrí el proyecto Pantene Ideal. Justamente es para vos, porque podés elegir entre el proyecto Antifreeze y el proyecto Caída. Y si querés tener pelo largo y más fuerte, y el proyecto La Restauración, para tener justamente un pelo mucho más saludable, este es mi consejo. Encontrá el proyecto Pantene Ideal para vos y obtener resultados de peluquería en casa. Muy bien, tenemos que vender. ¿Qué vendemos, Damato, ahora? Preocupación y consternación alrededor de un capo cómico que hasta hace poco veníamos hablando de él. Sí, sí. Que se preocupaba por otro, pero que su propia familia y sus amigos más íntimos están muy, muy preocupados. Robo hormiga en un ratito. Muy bien, y mientras nos estamos yendo al corte, te voy a dar un consejo. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados en lo económico, por supuesto, en lo social también. Pero justamente si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda, Cabildo 2114, y vas a poder vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes. Pero todo al mejor precio del mercado. Claro que sí, Luis. Acordate, Cabildo 2114, casi esquina juramento. Y como dice Chiche, ¿dónde respetan el valor de tus afectos? Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-62-63-5877. Mirá. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. ¡Flor en América! ¡Muy pronto! En cada mesa conquistada por la rutina, siempre hay un rebelde que le pone sabor a la semana. Celebremos su rebeldía con cepita fresh y brindemos por comidas más jugosas. ¡Eva! ¡Hola! Te aclaraste el pelo. Queda genial. Y lo mejor de todo es que no queda naranja. ¿Cuál es tu secreto? El violeta. Nuevo Excelens Matizador Supreme de L'Oreal Paris. ¿Por qué el violeta? Así es como los profesionales controlan el efecto naranja. Nuevo Excelens Matizador Supreme de L'Oreal Paris. Lo valemos. Next es la combinación de cuatro activos para aliviar todos los síntomas de la gripe. Necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene Paracetamol Butetamato Fenilefrina Y cafeína Cuatro activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche. Arruina el día siguiente. Vitapirena fuerte. El poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vitapirena fuerte. Volvieron las clases. Volvieron los piojos. Y para exterminarlos llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch. Un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto. Tecnología antiadherente de liendres. Y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch. El No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. ¿Qué haces? Nada. Estoy calculando la temperatura que va a hacer ella. ¿Y cómo? Y si acá dice que cada mil metro altura la temperatura baja a 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. ¡Ay, Dios! Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renew Alaskan. Hecha para los que hacen. Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero cutina. ¿Raspaduras? Cero. Cero cutina. ¿Heridas? Cero. Cero cutina. ¿Raspaduras? Cero. Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. La transformación no para. Aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante. En YPF desarrollamos el Ionauro, un lubricante premium que cuida lo más importante de tu auto. El motor. Tu piel es linda. Refleja tu esfuerzo, tus decisiones, tus logros. Pero a las pieles lindas también le salen arruguitas. Teatrical antiarrugas, la roja, la cuida para que luzca más joven con células madre de la flor butleja Davidi. Actúa disminuyendo la longitud y profundidad de las arrugas en dos semanas. Encontrala a un precio accesible. Teatrical. Vida que genera vida en tu piel. Ahora en PAMI, tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir. Del jueves al domingo, super ofertas en disco. 3x2 en vinos y champañas. 40% de descuento en huevos de pascua y 50% pagando con tarjetas en COSUR. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en conservas de pescado y choclo. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Chicas, pruébenla. Está buenísima. Porque cada día más personas se pasan al agua micelar de Garnier. La uso todos los días para limpiar mi piel. Desmaquilla y tonifica. Es hipoalergénica. Y está testeada con dermatólogos. Pásate al agua micelar de Garnier. Número 1 en el mundo y Argentina. La recomiendo. De Garnier, naturalmente. La seguridad de nuestro futuro es fundamental. Surfinanzas te la garantiza. Préstamos personales en el acto. Llévate hasta 500.000 pesos con mínimos requisitos, sin sorpresas y de forma inmediata. Surfinanzas, tu futuro cerca. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure. Un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto. Sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad. Para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. La llegada de la menopausia es natural. La mejor manera de aliviar sus síntomas. También Tanbimil Isoflagonas es la línea experta en ayudarte a aliviar naturalmente los síntomas de la menopausia. Con todos los beneficios de las isoflavonas de soja. Tanbimil Isoflagonas. Tan natural. Tan vos. Llenan estadios y ganan fortunas. Pero muchas veces el dinero no llega a sus bolsillos. Ídolos de la cumbia. Amados y estafados. La historia negra de los cantantes golpeados por el destino. Secretos verdaderos. En vivo. Este sábado a las 20 por América. Me duele el cuello. No puedo moverme. ¿Tenís dolor muscular? Pafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Pafirol. Me duele muchísimo la cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No hay más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número uno de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon. Comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Aminoterapia Advanced. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída. Más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Nuevo Aminoterapia Advanced. El único anticaída dos en uno. De Aminoterapia. Número uno en recomendaciones médicas. Apps de comidas de día. Cómo hacer espuma de coco a la noche. Completá tu conexión total. Si tenés personal en tu celu o te pasás, sumá internet en tu casa por 1.990 pesos por mes. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal. Con los años la movilidad de nuestras articulaciones se va perdiendo. Artinobo posee componentes que atacan las causas y sus síntomas. Lo que contribuye a aliviar los síntomas y recuperar la movilidad y flexibilidad perdidas. Movete libre con Artinobo. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2. Para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. Ahora nuevo formato para llevar. SC Johnson. Una compañía familiar. Compran las margaritas las mejores líneas capilares. Lo último en maquillaje, cremas y esmaltes para las uñas, planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores. Las margaritas profesionales de la belleza. Visita los locales o ingresa en la tienda online www.lasmargaritas.com.ar y en bellecete con las ofertas que tenemos para vos. Carlito, presentame a Diego Esteves. Una gran venta. Espectacular. En instantes, en A la Tarde, el segmento que desvela a Diana de Glauys es el difícil, el impenetrable de la mano de Diego Esteves. Y te ha requerido, bueno. Viste así, entrás. No, me infló, me infló el alma. Obviamente, estamos hablando de el enigmático. Vamos a dejar el enigma de lado. Opa. Hasta ahora, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de chat, los chats de Mauro Icardi con la China Suárez. Sí. Hubo un hola. Ojo con mi amiga Wanda. Hubo un hola. Meses enteros. De Icardi con la China Suárez. Ojo con mi amiga. Fino mal, porque pensé que a mí sola se me cruzan los nombres. Bueno, hoy les vamos a mostrar por primera vez, siéntense, los chats de Wanda con un hombre. ¡No! Para, 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 para. No, para, para, porque estoy cansado que me prometa la taza, el conductor. Ahora, Wanda, esta la vas a tener que estar. Yo quiero ver también. Voy hasta ahí, no te traslades. Dios. Mirá esto. Ah, te pusiste zapatos hoy. Estás bien, ahí. Se miró. No. ¿Sí? ¿Guandanara? Hay una foto. No lo puedo creer. Con el torso desnudo. ¡No! ¡No! Pará. ¿Vos vas a mostrar eso? Vamos a mostrar todo. Pará, Diego, lo del torso. Diego, Diego, lo del torso desnudo, ¿es una foto o es la foto de WhatsApp de uno? No, no sé qué foto. Un chat de Wanda Nara, una foto de un hombre, torso desnudo, una historia y ella, permiso. Ay, ay, ay. Y ella, a ver, Diana de Glauwi. Pero pará, pará. Porque acá todo el mundo amaga con el celular. ¿Lo vas a mostrar? Vamos a mostrar las dos chatzones. Si hay foto y video. Dos voy a mostrar la puntita. No, no, no. Mirá. La punta de la iceberg. Los que empezaron con la puntita después, después no quiero problemas. Bueno, hay foto. Mirá, Diana. Le muestro a Diana a ver la reacción. Sí, hay foto y video. A ver, Diana, tu expresión. No lo había visto. ¿Ves un hombre? Sí. ¿Un corazón? Un corazón. Y esa es la de Wanda. Pará, no, lo puedo creer. Ay, 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 ay. Muy bien, la información más importante que tenemos para contarte es con Regulip 1000, ¿eh? Podés cuidar tu corazón todos los días. Protege tu salud cardiovascular, ayudando a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Así es. Lo que me pasa a mí. Así es, Luis. Regulip 1000 es omega 3 de aceite de pescado. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tomalo. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA? Que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tomalo. Fortuna, mala vida, millones desaparecidos y farándula. Susana y Graciela Borges, cómplices de María Julia Alzogaray. En medio de todo el escándalo por la millonaria herencia que habría dejado la exfuncionaria menemista, se puso en la mira la manera en que María Julia hizo su fortuna y que famosos ayudaron a que ella se convierta en la reina sin corona. Plata, millones, adquisiciones, poder, codearse con el poder. ¿Se acuerdan que cuando Menem venía algún famoso, lo primero que quería era ir a la casa rosada? Y también María Julia fue parte de eso. Fue el ícono femenino del poder, la plata y la corrupción. Y fue la única que fue presa. Fue la única que fue presa. Pero la verdadera historia de su amistad con la diva de los teléfonos y la Borges es revelada gracias a la anécdota contada por la propia Susana sobre la famosa polémica tapa que hizo María Julia en 1990. ¿Se acuerdan que vos y Graciela Borges la disfrazaron para la tapa esa? Como le cagaron la carrera, pobre mujer. Abuela, abuela. Le quedó fama de loca por ustedes. No, no, no señor. ¿No era tuyo ese tapado de piel? Sí, era mío. ¿Ve que fuiste la estiradora? No. El tapado era mío. Y Graciela, ella me lo pidió prestado cuando yo llegué a Bariloche. Yo llegué, me dice, ¿me prestaste tapado para una foto? Y yo dije, sí, tomá. Y me fui a mi cuarto a dejar las balicas. Y Graciela vino y decía, no la dejemos hacer esa foto. Es un horror. Va a ser un horror, un quema. Dice que Graciela es más consciente que vos. Vos dijiste, sacate, sacate. Y yo qué sabía. Abuela, si me pide algo prestado, ¿cómo no se lo voy a prestar? Desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿cuál fue el verdadero vínculo de María Julia y la farándula argenta? Me indigna. A ver, quiero aclarar algo porque no quiero leer mañana. Porque uno muestra un pelito y después te hacen una montaña. Digo, estamos hablando de relaciones. Amiguismo, cercanías, consejeros. Gente que asesoraba, gente que opinaba. Lo que no quiere decir que esto involucre a alguna de estas figuras con lo que después acusaron a María Julia y a la parada. No vaya a ser que dices, no, porque Pulano de tal dijo. No, no estamos diciendo eso. Pero para que vos entres a relacionar cómo ocurrían las cosas muchas veces. Porque, a ver, con el tema de esta generación Zoe. La gente ponía guita y bueno, y formaba parte de eso. Y el tipo pagaba avisos y bueno, pagaba avisos. No es la misma época al lado. Esto es lo mismo. Hay gente que es crédula y que quiere ayudar por buena voluntad. Una cosa no quita la otra. Igual fue la misma época en la que el mismo presidente de la Nación le recomendó a Susana que estire el auto en un acantilado. No era necesario. No nos olvidemos que Menem se sacaba fotos con Madonna, los Rolling Stones. Lo dijo muy bien Luis Ventura. Un gobierno farandulero. Era una cercanía constante y también hay que decirlo con los periodistas también. Ustedes se imaginen que antes subían los periodistas al avión presidencial. Después bajabas, escribías tu nota, los matabas. Pero después arriba del avión todos los periodistas contaban que eran muy agradables, que iban, hablaban, te pasaban información. Después vos si los querías castigar. Y quiero decir una cosa, que nunca hable el tango 01. No, menos mal que no hable. Que no hable, que no aparezca una voz. La caja de gira que no aparezca. Porque ese día, bueno. Se prestaban el visón, Diego. Se prestaban el visón. Bueno, ahí está. Iba a usar esa metáfora porque así como el tapado de piel abriga, el poder también abriga. Qué romántico. Apa, celeste. Entonces, lógicamente que era un lugar cómodo estar cerca de una figura como María Julián Sogaray que entre sus misiones, además de privatizar toda la Argentina, también tenía la misión de darle un poquito de glamour y vestir, algo que hasta ese momento era aburrido, era muy formal, como decía Diana recién, que era la política. Y ella misma que venía de una familia como los Also Garay, que era una familia formal, vinculada a la ortodoxia. Y ella también se empezó a levantar la pollerita por consejo de Graciela Borges a mostrar un poco las piernas, lo que estaba de moda en ese momento. Y el tapado de piel, que recién veíamos que Susana era como que se tiraba en un muerto, ¿no? No, decía no, pero era ella, lo di. Yo no fui la del tapado, claro. Bueno, Susana dice que ya llega a Bariloche, Hotel Pisis, año 90, revista Noticias, el Osvaldo, las leñas, perdón, era el fotógrafo Osvaldo Dubini, Dubini, Osvaldo Dubini, gran fotógrafo, seductor, como esos fotógrafos de primera línea, con los que he trabajado, no sé, Federico de Bártolo, Santiago Turienzo, que saben cómo tocar esa fibra íntima del ego y la vanidad de los personajes, que cuando se trata de políticos, cuando quebraste eso, les apoya el ego y se entregan como se entregó a Amalita. A ver, lo que estamos diciendo... María Julia. María Julia, otra vez a Amalita. Amalita, otra vez a Amalita, otra vez a Amalita, otra vez a Amalita. Estos narcotismos están iguales. Bueno, ya te pasa como Moine, ¿viste? Pero... Ya estamos, ¿viste, confundiendo? Pero bueno, ¿a qué se refiere Diego Esteves? Diego Esteves, porque el que ha trabajado en gráfica, reconoce los personajes. Obvio. De qué manera va logrando mejores imágenes. Claro. Digamos, tomas más seductoras, más compradoras. Cuando se cega. Entonces dice, dale un poquito más, dale un poquito más para arriba, la palidad. A ver, mostrame un poquito de pechito, un poquito de pechito, ¿viste? Entonces entran, ping, 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 van avanzando y después aparece María Julia casi en bola con el tapado en la tapa. Pero además... María Julia fue así, porque María Julia estaba realmente muy tapada y le iba pidiendo de a poco, seduciéndola, una mujer que tenía muy lindas piernas, una mujer que estaba muy bien, entonces a ella le gustaba mostrarse un poco. Estaba muy bien, pero nadie sabía que estaba muy bien, porque estaba tapada todo el día. Estaba vestida. Estaba vestida abajo. Claro. Estaba vestida, pero le iban pidiendo que lo acomode y parece que está desnuda. Por eso el escándalo de la foto, además en la revista que fue y en la época... La que la convenció... La convence. Fue Susana Jiménez, más allá de... Bueno, lo dice Susana. Ella misma se dice a Gazaya. Susana y Graciela Borges las dos la van llevando con Dubini y logran esta tapa. Perdón, en el texto Susana asume más responsabilidad. Dice, Graciela no quería tanto y yo le dije... Sí, pero perdón, yo leí el textual de Susana diciendo, estás divina, es lo único que le dijo. Recién Diego preguntaba y decía como que en realidad a Susana y a Graciela les convenía estar cerca de María Julia. Y yo creo que en este caso tal vez era el revés, porque era María Julia la que quería estar cerca de Susana y la que quería estar cerca de Graciela para llegar a esas tapas con ese tapado. Lo tenía a Mauricio D'Alessandro. ¿Se acuerdan aquel conductor de la corte, el marido de Mariana Gallego, el tema Maradona, todo eso? Bueno, ese es el abogado de las estrellas, pero sobre todo también el abogado de las divas, por cercanía, por saber sus temas, por explorar. Y de todos estos nombres que estamos circulando acá, él sabe un montón. Pero perdió el turno, perdió el turno. ¿Por qué, Luis? Porque llega el móvil de Montevideo, está Gustavo Descalzi desde allá, para meternos con el tema de María Julia. Después tenemos un tema que realmente es triste, dramático, y que le ha ocurrido también a Susana Jiménez en su familia, después lo vamos a tratar. Pero Descalzi nos va a contar del todo el tema del informe de María Julia El Chogaray. Y años 90, años 90, póngale, póngale ahí la ficha, años 90, el glamour, el champán, esos dorados, las tapas de revistas, todo eso lo veíamos aquí en Punta del Este. Bueno, lo de las avispas, algún día les voy a contar de la famosa chacra cerca del aeropuerto del Jaüel, de un famoso, famoso médico cirujano argentino que atendía ahí, llegaba el avioncito, la iba a buscar el auto, iba hasta la chacra, aparecían las avispas, volvía el avioncito y se volvía a Buenos Aires. ¿Qué tal? Famoso, famoso. Famosísimo. Famoso. Bueno, vamos al glamour, al glamour, porque esta era una señora con glamour, la veíamos mucho aquí en Punta del Este. Quiero decirles que, y este tema sigue serio, el hecho de que los juicios realizados a la ingeniera pueden seguirse en el Uruguay a través de algún exhorto, y esto es algo que ha llamado la atención, que a lo largo de los años no haya llegado un exhorto para averiguar alguna de las operaciones que nosotros supimos durante los años 90 y el principio del 2000, que en el Uruguay habrían ocurrido mediante una figura, o varias figuras, que son, digamos, figuras jurídicas, sociedades anónimas, o SAFI, sociedades anónimas financieras de inversión, que era una figura jurídica que existía en esos años, que permitía la triangulación de dineros hacia el Uruguay y del Uruguay hacia el extranjero. Y además poder poner propiedades a nombre de esas sociedades. Le digo que si hay alguien que necesite seguir la pista Uruguay, lo puede hacer vía el exhorto judicial argentino, averiguando cuáles eran esas formas jurídicas en las cuales se caminaba en el Uruguay en esos años. Muy bien, Gustavo Descalzi, un informe realmente impecable. Cuénteme, está en Punta del Este, pero ¿dónde puntualmente? No, no, estoy en Montevideo. Es Montevideo eso. Ahora vuelvo en unos minutos, estoy esperando algo que es muy serio. Deme cinco minutos que nos acomodemos y recibamos, porque vamos a tener que entrar en unos minutitos en el tema del sobrino de Susana Gímero. Deme unos minutitos que confirmo si tiene una información. Completísimo, Descalzi. Completísimo. Y nos metemos. Muy bien, entonces, nos vamos ya con este material que nos brindó Gustavo Descalzi desde Uruguay, desde Montevideo. Nos vamos con Mauricio D'Alessandro, que él es un abogado de dos orillas. Porque no es que solo conoce la orilla argentina, conoce la uruguaya también. Ese bronceado no viene de casualidad. El doctor D'Alessandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luis, qué alegría hablar con ustedes. En ese programa que considero mi casa, ¿no? Bueno, cuando quiera puede venir. Un inquilino, un inquilino. Acá tiene las puertas abiertas siempre. Más casa que María Julia tiene, D'Alessandro. Sí, sí, sí. Es la única. Hablando de María Julia. Se olvidaron en toda esta historia de un descubrimiento que hizo en su momento Diego Schurman para Página 12, que eran esos dos departamentos en el Essex House frente a Central Park en Nueva York, que fueron realmente parte de la caída de María Julia. María Julia apareció teniendo dos departamentos, aparentemente a nombre de sociedades, en un hotel muy exclusivo, en la calle 57, 59, perdón, y sexta en Nueva York. Y eso generó un escándalo internacional. Tuvo mucha mala suerte María Julia porque me acuerdo que había ido en un viaje a Nueva York, en ese momento, en plena alianza, Fernández Mejide. Y creo que paró en el mismo hotel y ahí la vio llegar a María Julia. Y bueno, a partir de ahí se sucedieron un montón de problemas. Pero Mauricio, más que mala suerte, la mala suerte fue que la descubrieran, porque lo hacía, digo, mala suerte es otra cosa. La señora la hacía mal y la descubrieron. Sí, sí, bueno, tuvo toda la mala suerte. Sí, tuvo la mala suerte para ella. Así es, era un edificio muy, muy valioso, un hotel muy, muy lujoso. Y eran departamentos que valían 4 o 5 millones de dólares en ese momento. Representaban una suma muy superior a la del Petiotel en la calle Junín. En el piso 11 estaban los dos departamentos, en el piso 11 estaban los dos departamentos que está contando el doctor Mauricio D'Alessandro. De hecho, uno de esos departamentos llevaba el número 1161 y el otro 1162. Estaban pegados uno del otro. Sí, yo creo que en esos departamentos también hubo un problema, que ahí un poco salta la sospecha, ¿no? Sobre esto que ella empieza, creo que hace una conexión, así como lo hizo en Recoleta, no sé si lo tenés en tu archivo, en tu prolífico archivo. ¿Por qué Morocco? Bueno, pero bueno, de alto glamour en Nueva York. Había otros argentinos en ese edificio, ¿eh? Sí, claro. También eso contribuyó a que se supiera todo esto porque había argentinos, empresarios argentinos que tenían algunos departamentos ahí. puede ser lo que vos decís Diego porque no eran departamentos muy grandes eran departamentos recordé que valían 4 millones de dólares pero por ahí no tenían ni 100 metros cuadrados, pero era de un lujo impresionante la investigó el FBI si mal no recuerdo por una triangulación que hizo a través de una sociedad offshore para la compra de los departamentos no sé pero hubo problemas con las sociedades hubo, en ese momento la cadena era Yumeray, era una cadena de hiperlujo ese edificio después se vendió varias veces, incluso eran departamentos eso era en realidad un edificio de departamentos que una cadena convirtió en hotel por eso había mucha gente que vivía ahí hacía muchísimos años y un día vio llegar a esta ministra argentina que lo sorprendió fíjate que te relataba piso 11, era uno de los pisos claves con dos departamentos y después otros tres estaban en el piso 14 con los números atención con esto porque es lo que llama la atención 1461 perdón 1460 1461 1462 todos continuos y con la posibilidad de hacer las refacciones que habíamos hablado aquí del Petit Hotel el tema de la conexión entre uno y otro y esas tareas de refacción se llevaron adelante volteando las paredes para unificar ambientes de un departamento y otro al parecer se pudo hacer sin inconvenientes y lo que ella había dicho en ese entonces es que esos departamentos eran comprados para sus hijos para Francisco y para Alvarito Francisco y Alvarito sí no recordaba tantos detalles como dice Cori pero sí que fue un gran escándalo y que que fue un poco la caída de María Julia porque en ese momento la investigaba por enriquecimiento ilícito si no me equivoco Galeano con con los fiscales Barbaquia y McMullen que eran dos fiscales muy incisivos y creo que que terminaron investigando esto y eso generó la caída Mauricio quedémonos un poco en los Estados Unidos y también en esta cuestión tan menemista tan noventosa de despilfarrar dinero utilizar fondos en el exterior millones de dólares y demás María Julia ¿fue el chivo expiatorio de muchos que quizás también tienen más departamentos en Nueva York? Bueno fue objeto de en ese momento de una interna muy grande que había entre el ala de la UCD y el ala peronista claramente todos aquellos que se acercaron a Carlos Menem y provenían de una vertiente de derecha terminaron rápidamente objetos de operaciones de todos los medios se decía en ese momento que el periodismo de investigación era de la acción y lo que sí ocurría es que había hoy también lo sigue habiendo pero en ese momento una gran delación y la desfachatez de Menem esa década de locura de cara a Estados Unidos no nos olvidemos que era la época de las privatizaciones donde todas las empresas pasaban así es y entonces se veía en esa época para ir a Estados Unidos los argentinos no necesitaban visa otra de las grandes conquistas de Menem y entonces sí perdón era como que éramos parte de Estados Unidos sabes acerca de todo sos una enciclopedia de todos estos personajes me dicen que la que tenía departamento ahí era Blanca Curi la pitoniza de los políticos de Quilmes la mujer de Ernest Parlaiz no es casualidad entonces en ese mismo edificio en ese mismo edificio en el Essex tenía un departamento la tarotista imaginate lo que confiaban los políticos de Menem era la pitoniza de Menem la pitoniza de Menem no sé si tenías el dato Mauricio conocías no no tenía no tenía ese dato Mauricio no no tenía ese dato y con respecto a esto que decías que fue ahí cuando se rompe este piolín que tanto tira y tira y finalmente lo rompe cuando compra esos departamentos en Estados Unidos y que fue a través de la triangulación con estas sociedades offshore del mismo modo de alguna manera fue que pudo ocultar el resto de los bienes acá en Argentina y tal vez en otras partes del mundo por lo cual cuando fallece lo único que queda es esa famosa cochera esa es la manera de triangulación en realidad el sistema para esconder bienes en Estados Unidos reclama la existencia de lo que se llama una BBI una British Virgin Island una sociedad constituida constituida de donde se cuelgan las sociedades americanas hoy es mucho más sofisticado se utilizan sociedades en Delaware pero siempre aparece una sociedad panameña o una sociedad en la British Virgin Island para colgar esas sociedades pero no nos olvidemos que en esa época era mucho menos sofisticado el sistema y había era mucho más fácil esconder inmuebles en esa época muchísimo más fácil que hoy porque en ese momento Estados Unidos tenía una política de beneficiar aquellos capitales que llegaban a Estados Unidos sin preguntar demasiado donde venían y menos hoy Estados Unidos sigue siendo un paraíso para aquellos que quieren lavar dinero Estados Unidos es uno de los pocos países que no tiene convenio de reciprocidad en los bancos con Argentina es decir si alguien quiere esconder plata negra es mucho más fácil esconderla en Estados Unidos que en Suiza por ejemplo hay una una idea bastante errónea al respecto la gente cree que en Dubái o en Suiza se puede esconder que más lejos es más difícil no y no es así porque son países que tienen convenio de reciprocidad con la Argentina y la AFIP puede pedir información y les dado en Estados Unidos no porque Estados Unidos sostiene que es muy peligroso darle a Argentina todo esto está basado en que obviamente es recíproco Argentina podría preguntar en Estados Unidos qué argentinos tienen plata y Estados Unidos podría preguntar en Argentina qué americanos tienen plata sin embargo en ese entonces tuvo que triangular como vos bien decías a través de Panamá sería en ese caso en ese momento Panamá no estaba de moda en ese momento las BVI las sociedades estamos hablando de principios de los 90 las sociedades en las British las BVI como se dice en las British Virgin Islands no reclamaban saber quién era el dueño de la sociedad entonces vos hacías esto en Estados Unidos ponías a cualquier abogado de un estudio jurídico de Estados Unidos a nombre de esa sociedad que era del departamento y después con una sociedad en Tortola cualquiera de las Islas Vírgenes Británicas armabas una de la cual sí tenías las acciones vos argentino y que se chupaba o de la cual colgaba la otra sociedad después las sociedades las islas inglesas empezaron a exigir quién era el verdadero titular de esa sociedad donde colgaba y ahí se trasladó todo a Panamá o a Costa Rica a ver Mauricio ahí se fueron a Panamá y a Costa Rica yo si te dejo hablar seguís derecho hasta intratable por eso te vamos a dar un pequeño respiro no quiero cortar después le quiero preguntar a las chicas si debajo de ese tapado había ropa había ropa interior me gustaría saber está bien es una duda a lo mejor lo sabe después que me diga no lo respondas ahora pero les voy a contar a dónde me voy me voy al móvil de Tucho en Avellaneda está la cantina Félix pasando Riachuelos eran tres cuadras 300 metros es un edificio declarado monumento histórico en Avellaneda por todas las luminarias y todas las figuras políticas artísticas deportivas que desfilaron por ahí y Tucho con quién está Tucho está con Osvaldo Carneval uno de los dos mozos que atendían las mesas de María Julia y de María lo que debes saber es a ver por qué vamos a hablar con Osvaldo porque Osvaldo tiene la palabra medida y tiene la cautela del tema para poderlo manejar si hablamos con Don Lío que tiene 80 años no sabemos cómo taparle la boca que nos cuente todo no sabemos cómo taparle la boca porque Don Lío te escupe todo ¿viste? y no sabés dónde ponerte arranqué con el ¿dónde está? si dejaban buena propina a ver Tucho el aire es tuyo bienvenido Osvaldo Carnevali nos vemos los domingos y dale mirá me dijo una cosa esta mesa no solo es la que se sentaba María Julia y Carlos Menem esta es la mesa de Ventura me dijo y él tiene muchos detalles incluso tuyos incluso tuyos te doy con Osvaldo para que hablen bueno Osvaldo ¿cómo te va? bien bien fantástico bueno a ver tenemos presente tenemos presente digamos las figuras primero vamos a saber las figuras que pasaron por ahí corregime vos estamos hablando de Neustadt estamos hablando de Sofovich estamos hablando de Piazola estamos hablando de Héctor Ricardo García entre todos María Julia muy entre todos muy ha sido comensal María Julia Menem Marcela Tiner Mirta Legrán corregime si alguno no es decir este no 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 perfecto vamos bien bueno decime decime 8 escalones que que pedían el doctor Menem y que pedía María Julia cuando cenaban bueno el doctor o sea el presidente en ese momento era un nacido consumidor de los moluscos y mariscos peces también cuando venía con con quien tenía una estrecha amistad que era el conocido públicamente como el Gordo Bostanián claro y en secreto entre ellos el presidente lo llamaba Gordo y un apodo cortito más más picares lo digo decilo Enzo bueno Gordo Bolú le decía entonces cuando nos decía va a venir va a venir el Gordo Bolú teníamos que preparar ahí algo aparte muy consumidor de ostras y esas cuestiones Osvaldo ¿dejaba buena propina? sí 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 vamos para ser sincero bueno hoy no es tan habitual lo que sí ejercía el presidente en aquella época de que sí eran eran de dejar ¿y esa qué comía? inclusive más ¿qué? inclusive más era un un señor de ingresar a veces a la cocina y pedir alguna que otra delicadeza que él manifestaba como de mucho placer para él ahora con lo estricto que era detalles con lo estricto que era que si le quemaban la alfombra pedía que le compran la alfombra Mirta llegó no vio a turno le dijo vaya a la casa lo dejaba entrar solo porque era el presidente sí es verdad 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 sí bueno pero pero no lo que pasa es que Meren tenía un carisma muy particular que que bueno Osvaldo ellos comían comían solos los dos en la mesa estaban solos y qué tipo de relación veías vos entre ellos de amistad o más cercana no era una amistad se ve que de tiempo de confianza una amistad con derechos quiere decir pero no se anima no 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 Osvaldo entre nosotros no nos escucha nadie se daban piquitos no una manito debe ser cuando yo me retiraba a llevar las cosas a otra mesa para ser sutil y hacerlo sentir cómodo Osvaldo era caballero el expresidente con María Julia se corría a la silla vamos de a poco bueno detalle por ejemplo tomar su su atuendo por la espalda y sacárselo y colgárselo en la silla arrimarle la silla entonces le daba piquitos era un caballero el hombre vos decís que te dabas vuelta cuando ellas ya te habían hecho el pedido y vos te dabas vuelta y ahí no sabes qué pasaba pero recién cuando Luis describía un poco el lugar y Tucho nos ayudaba nos mostraba Tucho que hay un lugar en donde se corría una cortina o sea si esa cortina estaba corrida y vos estabas dado vuelta ¿había alguna otra persona que podía ver lo que sucedía en la mesa? ¿o quedaban como en un ámbito privado? porque no eso cuando cuando ellos venían ese sector del restaurante quedaba completamente cerrado era pura exclusivamente para ellos dos para ellos dos es decir la mesa de Susana y Monzón se retiraba al otro salón ¿perdón? ¿perdón? sí los de la puerta son los del auto Luis dale yo no lo quise nombrar pero bueno Luis no vos sabés muy bien vos sabés muy bien Luis que no es algo que a vos está bárbaro yo te cuento yo sé muchas cosas porque me ha contado por eso mismo y he escuchado ahí pero no quiero desparramar todo entonces me gusta que los protagonistas los que fueron testigos los que certificaban visualmente y auditivamente lo que pasaba que lo cuenten claro podés escribir un libro Valdito la verdad podés escribir un libro sí sí por suerte sí pero bueno ¿qué se va a servir el señor? bueno a ver estábamos estábamos con Menem y Alzogaray pero pasamos la página y apareció Susana Jiménez con Monzón ¿y ellos qué comían? ellos sí eran fogosos se daban besos se acariciaban digo bueno el ex campeón del mundo era un tipo de carnes y vino blanco y su acompañante Susana era más de comer este pastas mira de las mías mira Susana pastas y el negro Monzón carnes y vino blanco me dijeron que tomaba y será que y será raro ¿no? porque la carne se acompaña con vino tinto pero bueno al negro le gustaba el blanco con vino tinto pero no él era amante del vino blanco y bien frío y bien frío y Luis si lo tenemos a D'Alessandro del otro lado y le podemos preguntar también si él fue de alguna manera testigo de algo de este tipo de encuentros entre María Julia y el expresidente así como Osvaldo nos relata esas escenas D'Alessandro D'Alessandro sí fue testigo nunca tuve oportunidad ahí está tuve oportunidad de conocer a a Menem personalmente pero nunca lo vi fuera de su matrimonio con con Sulema ¿no? nunca lo vi ahora entendemos por qué de verdad era la la verdadera enemiga de Sulema este a ver a ver quiero volver con Osvaldo porque por supuesto el doctor D'Alessandro que conoce todas las teclas de la máquina sabe dónde oprimir o no sabe tiene cintura y maneja esto con otra mirada con otra situación pero Osvaldo que digamos sería un relato salvaje él narra lo que veía tal cual desde la simpleza desde esa mirada básica de decir estoy adelante de dos figuras que tienen un vuelo internacional y estas figuras que alguien le corriera a la silla a la otra persona que le sacara el abrigo y lo colgara que compartiera momentos que se metiera en la cocina toda esa cosa de entretela son detalles fundamentales fundamentales esto no se inventa esto no se escribe tal cual Osvaldo ¿escuchaste alguna conversación alguna vez? ¿alguna línea? ¿algo por ahí al pasar que se hayan dicho mutuamente? estamos hablando de presidente Méneme en ese momento y de María Julia eran dos personas que evidentemente se conocían y bastante ¿no? y bueno sí eran conversaciones normales del ámbito laboral de ellos y sí por ejemplo recuerdo una víspera de un cumpleaños del presidente que vino con con su custodia y creíamos que le iba a pasar él con con quien ya antes dije su amigo y no vino la señora y también tuvimos que cerrar la cortinita y quedó el restaurante la señora María Julia con María Julia víctima de la cortina claro María Julia sí María Julia sí claro impresionante ahora claro María Julia la distancia ¿no? porque uno puede ir a cenar con con su pareja o su potencial pareja no había covid en ese momento Diego y estás de un lado y del otro de la mesa a veces te arrimas para hablar más cerca del oído o incluso te pasás en mesa de cuota y te sentás al lado ¿no? ¿cómo se comportaban esos cuerpos en la mesa? esos cuerpos que hablan no siempre de frente siempre de frente siempre de frente pero en algunas oportunidades era como que compartían la servilleta por decirlo elegante y finamente lo más importante tenías que contar ¿comparías Osvaldo? pregunto pregunto Osvaldo en esa mesa estaba él con ella había muchas veces otros comensales quienes los acompañaban o siempre estaban ellos dos solos no cuando era rara vez que vinieran otras personas y si viniera alguno era el que titulé antes como Gostaniam pero de haber alguien sería Gostaniam pero si no siempre fue muy privado de hecho se corría a la cortinita Gostaniam está gesticulando a ver agregame tenés que preguntar tenés que agregar sí 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 a ver se decía en ese momento que el expresidente le decía en una forma más amistosa a ella en el foro íntimo Mary Julie ¿le escuchaste alguna vez? como las rubias de New York no debería confirmarlo porque no debería confirmarlo porque bueno no estás confirmando el secreto profesional bueno quedate tranquilo que no nos dimos cuenta Obaldo pero justamente te quería preguntar Obaldo justamente te quería preguntar con esto dejo lo dejás al criterio con esto dejo salvado el honor de los mozos ¿no es cierto? lo dejo a la libre interpretación vamos a ir Obaldo vamos a ir a buscar a Don Lío el de 80 años que ese dice que escupe todo sí sí la verdad es que los has dejado en el mejor de los lugares a tus colegas los mozos pero ellos en algún momento te pidieron que fueras discreto o que guardaras algún secreto que algo no lo dijeras bueno lo podría contestar de esta manera diciendo que siempre era la mirada del expresidente para el lado de la cortinita es decir cerrando la cortina claro y cada cuánto iban cada cuánto iban y se iban más al mediodía o a la noche ¿cómo era la frecuencia? está buena la pregunta me encanta la pregunta no la frecuencia era la noche porque en charlas con el expresidente él vivía en la calle Posadas por más que habitué de lo que le correspondía la quinta ¿no? sí y bueno justamente como van para la calle Posadas le quedaba muy de paso para volverse le quedaba a ver perdón ¿cuántas veces por semana? el punto de encuentro pará porque no lo quiero dejar colgado a Dalesandro que lo tengo en Bariloche al doctor Dalesandro Osvaldo entonces me piden que vaya y venga con vos ahí en Félix Dalesandro en Bariloche nosotros aquí escuchando atentamente a los dos y pregunto lo siguiente más allá que pueda ser el abogado doctor usted de las personalidades cuando no es el abogado sirve contar incidencias secretos cosas que a lo mejor en los medios no se conoce tanto y que son a lo mejor inocentones pero que pueden ser portadores de mucha información bueno sobre las mujeres de Menem hay un libro editado en su momento por una de las editoriales grandes que escribió Fabián Doman no sé si lo recuerdan Los Ángeles de Charlie y en ese en ese libro Los Ángeles de Charlie se contaban disputas que tenían que ver con mujeres que formaban parte del gobierno de Menem y se disputaban su amor lo que generaban lo cuenta bien Doman visitas en conjunto a Olivos se encontraban y se armaban varias de ellas unos líos se armaban líos sí él cuenta él cuenta Doman cuenta una anécdota divertida no demos el nombre de las personas pero llega creo que María Julia Meri Juli creo que llega a Olivos y sale otra funcionaria del gobierno con el pelo mojado y no claro y no era la época en que había peluqueros adentro de la de la quinta de Olivos eso vino después el invento de los peluqueros en la quinta de Olivos y ahí se arma una pelea y una disputa terrible pero Menem tenía una estamos hablando pregunto estamos hablando de una funcionaria que también tenía un programa de televisión no 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 lo que yo recuerdo del libro de Doman no se refería a funcionarios no del alcance o de la potencia de María Julia pero sí personas que pertenecían algunas de ellas al mismo partido político pero básicamente eran mujeres que habían tenido una mucha incidencia en alguna de las reformas del Estado que proponía Menem con lo que vos contás con respecto al libro de Fabián le pregunto a Osvaldo que está allí sentado porque hablamos todo el tiempo de que eran habitué María Julia con Carlos Saúl pero estamos viendo que el señor siempre se le hizo fama de terrible y sobre todo cuando estaba en el poder cuando se cerraba la cortinita la única que iba al restaurante era María Julia o se vio a otras señoras también cenando ahí con él bueno tengo para comentarte que la señora Fortabat también estuvo cenando con el expresidente acá yo sabía que más había tenido que haber y además yo no lo quería decir tampoco y este bueno bueno Ventura sabe lo mismo un poquito más más detalle vos decís que lo sabe que yo me plashe ¿no? no, 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 no está bien está bien Osvaldo es decir no dijiste nada pero dijiste todo pero perdón sin decir nada dijiste todo pero además de comer además de comer en ese lugar pasaban otras cosas bueno el honor de los mozos en honor a la realidad la cortina es muy oscura Tartu 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 Osvaldo recupere desmemoria viste pasar por ejemplo a Amalia a Zulema no la llevó nunca no ay no me pone mal decimos que era Félix para Carlos Mene que lugar de trampa pero más allá de la trampa insisto con algo que puede sonar reiterativo pero de verdad era la verdadera enemiga porque era él elegía a María Julia para lugares en donde no elegía a su esposa pero claro habló habla Tirulo no es que iba a comer al mediodía si tenía que hablar de trabajo iba a la noche ¿cuántas noches tenés para hablar de trabajo? pero perdóname Osvaldo vos hiciste referencia a María Julia por supuesto a Malita ¿alguna otra fue? ya que la cortina era oscura bueno si realmente el ambiente artístico han 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 pasado han pasado bastante personalidades por acá una muy alta morocha cordobesa otras personas también han venido pero las más asiduas fueron bueno fue la señora que estamos hablando y y luego lo demás es muy esporádico ah bueno Osvaldo desde ya yo te quiero mandar un abrazo nos vamos a seguir viendo por supuesto no para vos Luis y gracias por esta esta deferencia que has tenido para con este programa para con América TV y Tucho te dejo el aire para que te despidas y cierras el móvil no te dejo un saludo y un beso Luis para vos y tu familia muy bien gracias yo lo voy a hacer romper el juramento hipocrático una vez más y cerramos alguna vez Mary Julie vino con el mítico tapado si que tenía puesto abajo supongo supongo que las prendas que corresponden con esto cerramos gracias Tucho un movilazo con Osvaldo Osvaldo que estaba ahí desde la cantina Félix y bueno y también me quiero despedir estamos cerrándolo a Mauricio que está en Bariloche le estamos interrumpiendo este placer que está mirá lo que es la tarde allá en Bariloche espectacular bueno doctor que está haciendo por ahí siempre la pasa bien no no vine vine a descansar en Semana Santa siempre cosas esforzadas las suyas se puede trabajar desde acá Luis se puede trabajar perfectamente me imagino me gustaría ir a trabajar allá también con usted este es bueno hay que estar hay que estar lejos en este momento que explotan bombas contra los abogados hay que estar lejos del lugar claro a ver si te agarra un misil te digo que los abogados tendríamos que poner las barbas quédese ahí quédese ahí porque me parece que procesaron a los médicos de Maradona acá así que quédese allá no no eso ya estaban ya estaban procesados se elevó la causa juicio eso es lo que pasó se elevó la causa juicio ya era estaba anunciado y eso no es una novedad digamos pero bueno es una una cuestión un bombazo un paso procesal necesario sí ahora viene el juicional y ahí habrán que ver lo que se resuelve sí le mando un abrazo grande y gracias por estar siempre gracias y un saludo a todos en el panel y mi respeto es a la doctora Mariana Gallego a ojitos a ojitos la que aprendió con vos la que aprendió con Ventura tengo el video tengo entendido que está celebrando educada por Ventura está celebrando demasiado ahora que se fue de viaje a Rosenfeld gracias doctor ojo ojo que ese es terreno patanoso muy bien seguimos acá en esta tarde en esta tarde de América TV tenés que comprar el alimento para tu perro y te cuesta priorizar entre calidad o precio bueno elegí el nuevo Purina Doggy que en este caso le da a tu perro todo lo que necesita variedad de ingredientes beneficios para su salud y por supuesto la calidad garantizada de Purina mira muy bien tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo por qué no probar entonces con otro tipo de pintura por qué no probar con Farmacolor la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares las canas son cabellos sin melanina encontrará Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacía de confianza para renovar tu protección día a día usa la línea Farmacolor shampoo bálsamo baño de crema y reparador de puntas y los sobrecitos unidosis de Farmacolor rescate capilar y no te olvides de Farmacolor Gol 24K y Farmacolor sin amoníaco solo en farmacias o en formula tienda punto com punto ar Carlito me gustaría un anuncio tipo boxístico para esto me gustaría y en este rincón el campeón del mundo Diego Esteves con la información adelante y en este rincón el intrépido el serio el periodista más increíble de los últimos tiempos Diego Esteves dale ¿qué tenemos? ¿cuándo lo vemos? ¿cuándo lo escuchamos? pensé que entraba alguien le voy a hablar a Mauro Icardi ¿cómo? le voy a hablar a Mauro Icardi Mauro estás mirando no me gustaría estar en tus botines o si con esa billetera ¿por qué no? soportamos todo todas tus sospechas te van a confirmar hoy todo eso que vos sospechaste cuando entraste a tu casa bueno a la casa de tu esposa en Santa Bárbara esas preguntas que le hacías a tus amigos en común y testigos te van a confirmar hoy cuando mostremos por primera vez los chats de Wanda promesa Diego Esteves exclusivo de verdad taza taza su casa en la ciudad tenemos un plan para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos se transforma la educación la salud la seguridad la movilidad el espacio público la transformación no para conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación de la ciudad Sí, eso estamos buscando Alguien que nos haga reír Si sos humorista, imitador, imitadora, actor o actriz de comedia Te esperamos Participá en el casting para el nuevo programa de América Mándanos tu video con tu rutina a Whatsapp Al 11-218-99-444 Proba el suavizante Downy Concentrado Rinde cuatro veces más que un suavizante común Menos de media tapita alcanza Downy Concentrado Vestite de perfume todo el día Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender Cicatricure Un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías Pero Cicatricure escondía un secreto Sus poderosas propiedades anti-envejecimiento Que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad Para reducir arrugas y líneas de expresión Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad Cicatricure Línea Antiedad El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre 40% de ahorro en huevos de pascua Además, segundo al 50 en marcas seleccionadas de gaseosas Carre con hueso el kilo 599 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Solo un limpiador con pH balanceado como Blem Es lo suficientemente delicado Para cuidar lo que más querés El nuevo Blem con fórmula de pH balanceado Limpia sin dañar las superficies Marca número uno en el cuidado de muebles Blem Renovate Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mi Nuevos tratamientos intensivos multibeneficios Pantene Prove Miracles Con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas Nutren profundamente para un pelo lleno de vida Pantene Tu piel es linda Refleja tu esfuerzo Tus decisiones Tus logros Pero a las pieles lindas También le salen arruguitas Teatrical antiarrugas La roja La cuida para que luzca más joven Con células madre de la flor butleja Davidi Actúa disminuyendo la longitud y profundidad de las arrugas En dos semanas Encontrala a un precio accesible Teatrical Vida que genera vida en tu piel Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes Y tu hijo entra en contacto con ellos El nuevo Lizoform concentrado Rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores Y elimina el 99,9% de virus y bacterias Incluyendo el SARS-CoV-2 Para que tus hijos disfruten del piso de tu casa Hace que cada momento valga Lizoform SC Johnson Una compañía familiar En cada mesa conquistada por la rutina Siempre hay un rebelde Que le pone sabor a la semana Celebremos su rebeldía con cepita fresh Y brindemos por comidas más jugosas Con tu bebé Cada noche es un desafío Por eso el nuevo Pampers Super Sec Con su nuevo centro absorbente Te da super absorción a un super precio Con tu super pañal Cada noche es un desafío superado Me duele el cuello No puedo moverme ¿Tenés dolor muscular? Tafirol Me duele mucho la cintura ¿Dolor de espalda? Tafirol Me duele muchísimo la cabeza Si te duele la cabeza Tomate un Tafirol No hay más del dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores Y suave con tu estómago Por eso es el analgésico Número uno de la Argentina Solo Tafirol es Tafirol Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Volvimos Silvia Y este dúo volvió con todo Cuando vayas a la farmacia a buscar a Dermicina Te vas a llevar dos al precio de una Vamos, que un tropezón no es caída Y vos deciles chau a ese granito Para todo lo que necesites A Dermicina dos en uno Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia Que ayuda a reforzar tu sistema inmune Y a proteger tu corazón Tus huesos Tus músculos Y tu memoria del paso del tiempo Framintrol Para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida Hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro Yo creo que se van a terminar separando El tipo me perseguía Hay más detalles exclusivos El escándalo de WandaGames LAM Esta noche a las 20 por América Next es la combinación de cuatro activos Para aliviar todos los síntomas de la gripe Necesitas más que un analgésico La fórmula de Next tiene Paracetamol Butetamato Fenilefrina Y cafeína Cuatro activos para aliviar a partir de 30 minutos Todos los síntomas de la gripe A los síntomas de la gripe Deciles Next Cuando preparamos lo que nos gusta Todo toma otro sabor Como preparar TAN Y esos momentos con amigos y familia Cambia el sabor de tu vida preparando TAN Que te da más a un precio que te conviene TAN Preparemos el futuro todos los días Desde el día uno estamos transformando Transformando Transformamos la educación para darle un futuro a nuestros hijos Transformamos la movilidad para viajar más rápido y seguros Transformamos la seguridad para vivir más tranquilos Transformamos el espacio público para vivir cada vez mejor Estamos transformando cosas que parecían imposibles de transformar No paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos los que vivimos la ciudad La transformación no para Del jueves al domingo en Jumbo 40% de descuento en huevos de pascua 3x2 en vinos y champañas Y 70% de descuento en la segunda unidad en conservas de pescado y de choclo Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Me duele el cuello, no puedo moverme ¿Tenés dolor muscular? Tafirol Me duele mucho la cintura ¿Dolor de espalda? Tafirol Me duele muchísimo la cabeza Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol No hay más del dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago Por eso es el analgésico número uno de la Argentina Solo Tafirol es Tafirol Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Cambiaste como te manejas Cambiaste como nos ve Somos todas modelos de lo que está bien Tu fuerza está cambiando el mundo ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Ahora con probióticos, antioxidantes y proteínas Cabello hidratado y ligero Demuéstralo Nuevo Elviv Hidra Hialurónico ¿Qué hay detrás del nuevo Elviv? Una tecnología exclusiva Su fórmula con un shot de ácido hialurónico Actúa alrededor de la fibra capilar Para formar un escudo protector que no pesa Hasta 72 horas de hidratación Hidra Hialurónico de L'Oreal París Nadie hidrata como Elviv Lo valemos Los niños viven en mundos extraordinarios Nueva línea Raid Essentials Hecha con activo de origen vegetal Que protege a tu familia contra insectos Raid Todos merecemos ser protegidos S.C. Johnson ¿Qué es Vagovit para vos? Vagovit es... Por más que te lo diga es algo que se siente Hay que probarla ¿Cómo te explico que hace dos meses tenía estas estrías? Y mirá mi piel ahora Para entenderlas tenés que probarla Y para probarla Hasta el 30 de abril Vagovit A crema Y el nuevo Vagovit Serum Anti-Estrías A mitad de precio Escribinos a tu piel en línea Llévate el descuento para canjear en tu farmacia Y convertite en fan de Vagovit Esta victoria me va a volver loca Siento que me estalla la cabeza Paola Paola Que no te estalle la cabeza Tomate un Tafirol Migra Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor Ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto Que no te estalle la cabeza Tafirol Migra Alivia más que un simple dolor de cabeza En un mundo donde nada es lo que parece Todo es bastante claro para mí En un inodoro en donde el peligro acecha ¿En serio? Con Pato Purific limpia sin preocupaciones El nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro Remueve las manchas y desinfecta Eliminando virus y bacterias Dejando una rica fragancia ¿Qué tal en una tierra? No En un universo No, es simple Usa el nuevo Pato Purific 100% Destructor de Sarro S.S. Johnson Una compañía familiar Del jueves al domingo Super ofertas en disco Tres por dos en vinos y champañas 40% de descuento en huevos de pascua Y 50% pagando con tarjetas en COSUR Además, 70% de descuento en la segunda unidad En conservas de pescado y choclo Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar Bueno, todo el mundo, ¿no sabe lo que fue el corte? Sí Todo el mundo queriendo ver los chates Los chates de Wanda con él Lo correteamos a Diego Y sobre todo Icardi los quiere ver ¿Cuándo lo ve? ¿Cuándo lo ve? ¿Cuándo lo ve? Maurito Maurito Anda a correr un ratito No Dios mío Consejo A ver, quiero ver Viste que hay un idioma Que es el verbal Y está el idioma gestual A ver, Cecilia ¿Qué? Acércate ahí a Diego Y mira Voy caminando ahí Y quiero ver tu rostro A ver Qué miedo ¿Qué tengo miedo? ¿Caminás o caminas, Cecilia? De un lado Sí, sí Vení, Cecilia A ver Acá ves, ¿no? ¿Qué dice ahí? A ver, a ver, a ver ¿Qué dice ahí? A ver, tomame el primer plano de Cecilia Bueno, dice Wanda Nara Está bien Espera un minuto Ah, bueno, anda a buscarlo lento Claro, que hay tiempo Vea, de tanto apuro A ver Ay, Mauro Bueno Uy, Wanda Nara Wanda Nara No lo puedo creer Es la cuenta de ella, lógicamente Ya lo hemos chequeado ¿Está chequeado, Cecilia? Sí, 11 millones de seguidores Sí, sí es ella Una bicoca Acá ¿Qué más? Como hacía Susana No, no, no lo puedo creer Abajo No lo puedo creer ¿Me entendés qué? No es uno No, son dos Dos corazones A ver, Cecilia Literio periodístico Sí ¿Está para venderlo? ¿Está para empezar a promocionarlo? ¿Nos jugamos ahí? No es para venderlo Para reventar todo Es la tapa O sea, no se puede creer La tapa de este programa La tiene Diego TV Pero le mandé el chiquito Le mostré el chiquito Ah, mirá Ahora es el gato Ahora, nada El chiquito Como los robitos En la lava de fútbol ¿De qué color Son los corazones? Si te gustó el chiquito ¿De qué color Los corazones? ¿De qué color? ¿De qué color? Muy buena pregunta Gracias Obviamente del otro lado No está la tía de Wanda ¿No? A ver A ver, corregime Vamos a vender Vamos a rebobinar Sí Diego TV Tiene chats Que viene Anunciándolos De hace mucho tiempo Yo los tengo Yo los tengo Yo los tengo Nadie le creía No le daban bola Pero los tenía Pobre hombre Bueno Hoy Le empezamos a creer Porque Porque esos chats Que teóricamente Mostraban Algún tropezón Adentro del amor Entre Mauri Carri Y Wanda Nara Sí Algún desencuentro Un resbalón Está expresado En un texto En un texto Que es un diálogo Entre un hombre Y una mujer ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Lo sabe Diego Esteves Y lo va a contar Bueno, ya Pero Wanda no dijo Que no era capaz ¿Eh? Wanda no dijo Yo no soy ese tipo de mujer No Pero la hermana Vamos a ser justos Hasta ahora En esta película Hay un malo Que es Mauro Y hay una buena Que es el pregunto Pero bueno Hay un malo Eso seguro Bueno En esta película No hay malos Ni buenos Entonces Hay una crisis Hay turbios Hay una crisis Perdón ¿Hay una crisis O hay un amor? ¿Eh? ¿O hay una venganza? Bueno, una cosa se va a la otra ¿O hay una venganza? Muy bien Por el lado de Cora Puede ser una venganza O algo implícito En la relación Que sea bueno ¿Cambió? No estamos bien Ah, ¿vos tenés un código nuevo Entre la pareja? Sí Una licencia Tácita Contame la parte Contame la parte Implícito Hace Yo me voy a hacer el enojado Pero yo sé Que vos tenés esa vía libre Para ser tu Ay, no Muy bien Punto Pero no aparte Punto y seguido Porque primero Hoy te presento Arthrostop Rolón El nuevo y poderoso Arthrostop Rolón Para masajear directamente Con su exclusivo aplicador Diseñado con una esfera Plástica basculante Que al hacerla rodar Sobre la zona afectada Hace penetrar profundamente El potente analgésico Antinflamatorio Que calma tus dolores Rápidamente Y en instantes En exclusivo Los chats Que estremecen al mundo Los chats Del escándalo Entre Guandanara Y Mauro Icardi Un pelo de tonta Me siento cómoda Y me agrada usar el lenguaje legal Todos los días Objeción Legalmente rubia Cine América Sábado Sábado 22 horas Del jueves al domingo Super ofertas en disco 3x2 en vinos y champañas 40% de descuento en huevos de pascua Y 50% pagando con tarjetas en cosur Además 70% de descuento en la segunda unidad En conservas de pescado y choclo Encontra estas y otras ofertas También en disco.com.ar Nueva agua micelar asepsia con carbón activado Desactiva la contaminación Y activa el gran poder de limpieza en tu piel Con un shakes Agitala Fusioná las micelas con el carbón activado Para empezar a eliminar grasas Impurezas y maquillaje Desde la primera pasada Nueva agua micelar asepsia con carbón activado Descubrí también la nueva agua micelar bicarbonato de sodio Sus microburujas remueven el exceso de grasa Asepsia Experto en limpieza profunda La alergia al pelo de gato no me va a ganar La alergia al polvo del ambiente no me va a ganar Porque alegra es de rápida acción y no da sueño Domina los síntomas de la alergia Para que la alergia no te domine a vos Alegra El antialérgico de rápida acción que no produce sueño C Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes Es posible En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes Para desarrollar un antitranspirante completo Que no irrite la piel sensible de las axilas Que ayuda a prevenir el mal olor Reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando la salud de tu piel Con Magistral Multiuso Plus Ya no importa si aparece algo más para lavar ¿Seguro que no quedó nada más? Antes eran platos Ahora casi cualquier cosa Ahorrá con Magistral Multiuso Plus Que desengrasa platos y más ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitoteroles Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís con los alimentos Para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps Libera tus arterias El Actimel de siempre volvió como nunca Veamos que hay detrás de esta poderosa botecita Hay más de 20 años de investigación científica Con el respaldo de la Serenísima Está la historia de un producto Que habló de defensas cuando nadie más lo hacía Hoy su fórmula única contiene 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B6 y zinc Que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune Yo lo elijo todos los días para reforzar mi alimentación Y además es riquísimo Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune Acido biolurónico Descubrí el serum número uno del mundo Serum Revitalif de L'Oreal París Nuestra más alta concentración de ácido hialurónico Menos 40% de líneas de expresión Poderosos resultados Validado por dermatólogos Serum Revitalif de L'Oreal París Lo valemos Así se sienten tus piernas cuando las cuidas con Goicoechea Aplícala con un suave masaje para aliviar todas esas molestias Dale a tus piernas la libertad que merecen Goicoechea, el especialista en piernas Del jueves al domingo en Jumbo 40% de descuento en huevos de pascua 3x2 en vinos y champañas Y 70% de descuento en la segunda unidad en conservas de pescado y de choclo Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Pa, ¿qué son los Provitalis? Son fermentos naturales que solamente tienen los yogures de la Serenísima Un clásico, como mis canciones Lo disfruto aún con sueño Rico, sano y hogareño Provitalis que hace bien Y vitaminas también Porque me da energía Que es de la Serenísima Jumbo la Serenísima clásico con Provitalis El clásico en boca de todos Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona Actúa en armonía con el cuerpo Activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño te hace bien Cazancreme intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos Por eso discutimos si es perfecto para ese librito que es un best seller O perfecto para ese pan de masa madre que te pasaron el dato Discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba Chamur, ¿cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Quiere qué? O para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado Cazancreme intenso Con más textura y más sabor Lo único indiscutible En un mundo donde todo se puede discutir Y ahora en exclusivo de verdad Los chats del escandaloso Entre Wanda Y un hombre que no es Mauro Icardi Naturalmente Exclusivo de verdad Perdón Inclusivo de verdad ¿Me dejan hacer un paréntesis? Sí, te dejamos Qué miedo ¿Vieron la comunicación con Mauricio de Alessandro? Sí Que habló de una funcionaria que salió de adentro de la Quinta de Olivos Con el pelo mojado Y que le puso los pelos parados a María Julia Alzogaray ¿Quién era? ¿Qué? ¿Era rubia? ¿Te dijeron quién era? ¿Qué? ¿Te dijeron quién? Ah, ¿Era rubia? ¿Quién? Sí, es rubia ¿Mañana? Rubia o morocha Decí eso nada más Bueno Les voy a decir para que empiecen a jugar Sí, sí El nombre comienza con una consonante ¿No? Sí Y el apellido también Bueno, llegó un lindo momento El de degustar uno De los varios excelentes productos que tiene la provincia de San Juan Adelante, Juancito Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Para hoy elegí un Cabernet Frank De los bosques centrales sanjuaninos Es una bodega muy pequeñita Son tres locos que hacen un rico vino Es un Cabernet Frank Con madera, bien frutado y demás Para todos aquellos que siempre buscan estas rarezas Muy ricas de San Juan Lo buscamos bajo el lema Origen San Juan Contame un poco más, Carlos Salud, Juan No te olvides Para brindar nada mejor que un rico vino sanjuanino Mirá Yo inventé la ruta del brindis Y comienza acá en San Juan Con este elixir llamado Aceite de Oliva Premiados en los concursos más importantes del mundo Salud Bueno Diego Esteves Tenés casi diez minutos para vos solo Quedamos cortos A ver A los bifes Vamos a los bifes Ay Dios A los bifes Ojo con mi amiga Wanda Hoy se va a confirmar La relación Que Wanda como siempre hace Negó Uh Ok Hoy se va a confirmar No estoy diciendo nada más Que la relación Cada uno va a sacar sus propias conclusiones Después de ver esto Pero una conclusión Va a ser que Wanda nos mintió O omitió De mínima Omitió información ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estás hablando? De Agustín Longueira ¿De Agustín Longueira? De Agustín Longueira El Granadero Denostado por muchos Operado por otros Guardaespaldas Guardaespaldas de Wanda Personal Sí Aquí en Arquíntica Muy personal Exactamente Que recordemos Wanda fue la semana pasada Al abasto A promocionar Su local de cosméticos Cuando en Lamb le preguntan Acerca del Granadero Evade La respuesta es muy hábil Para contestar Y dice Yo contraté A una empresa De seguridad De ningún modo Dando a entender Que de ningún modo Había habido No es quien elige Una relación Personal Claro No es que ella va a elegir Con él Cuál es el guardaespaldas Que le toca Bueno Perfecto Vamos al primer chat A ver A ver ¿Me puedo sentar? Pero no me tapen Sentate pero no me tapen Acá en un costadito No quiero ver la foto Uy no lo puedo creer ¿Cuándo la Nara? No Este chat se lo mandó a la tía Este chat se lo mandó a Zaira ¿Dónde está Agustín Longueira? En este chat Agustín Longueira sería el que tacha lo que tacha Exacto Hay dos mensajes tachados Lamentablemente han traicionado Iba a decir a esta pareja Pero de ningún modo es una pareja Pero perdón A estos dos individuos Los han traicionado Y se han filtrado Las dos tachaduras ¿Fueron hechas por alguno de ellos O por nosotros? Por nosotros Claro Sabemos que dice entonces Por nosotros Sabemos que dice Hay que rendir cuentas Yo quiero saber todo Porque después no sé qué decir Yo también Le puedo haber dicho Qué bien te portaste ayer Dejaste que te cuide Pero para eso No te acercaste a los fans Y ella le pone dos corazones Habrá sido eso nadie Cree que haya sido eso Yo me voy última Después que vos hables Bueno dos corazones Inició él la conversación Bien Diana Bien Inició él la Y ahora Para el que está dudando Y dice esto Está armado Sí Pasamos Al siguiente Al siguiente chat Es decir Y la foto Y hace Ahí está ¡Ah! Ya sé señor Se puede Se ve Se llega a ver completa Ahí está Él está en la bañera Perdón Perdón Atención Es una historia de él Perfecto Porque en un momento dije Ay pará Cuando me lo mostró en el corte Le mandó una foto En la bañera Yo no sé Yo no sé si vos en algún momento Ale Has seducido a través de Instagram Sí Claro Yo no fui Yo no soy de esa época Porque si casi va a ser Y tomate el caldo Sí No soy de esa época Pero bueno Pero Diego Me gusta la historia Es como Es un guiño Claro O el like O el fueguito Claro Una historia Es todo Pregunto Pregunto La manito Es amarillita El corazoncito incipiente Allá en la base Sí ¿Aporta algo? Es decirle en la bañadera Manito Corazoncito Te aplaudo papito Te aplaudo Ahora lo que todo Puedo preguntarle algo Y le corazoné a la foto Yo le pregunto A las compañeras mujeres ¿No? Sí Si tienen Por ahí tienen alguna de ustedes Es un guardaespaldas personal Podría ser Pero si no pongámosle El seguridad Yo tengo guardaespaldas El seguridad Tu guardaespaldas Vos le mandas O sea Cuando ves la foto de él En la bañera Lo aplaudís Y le pones su corazón No Yo en tal caso Mano a mano Le digo algo Claro No te mando Pregunta Pregunta Ni que me paguen Esto se lo pregunto A las chicas Se lo pregunto a las chicas A ver Esa foto Aunque esté cortada A la altura del collar Pecho Da la sensación Que está en pelotas Si está en la bañera Pero Luis Si está en la bañera Sí Viste una buena Luis Te puedo preguntar algo vos Cuando te bañas ¿Te bañas desnudo? No Yo con el calzoncillo puesto Por la duda Vamos a verlo entero Porque Wanda no sabía Wanda Vamos a verlo entero Vamos a verlo entero El chat Me dicen que solo podés mostrar Uno solo más Bueno Ahí está Ahí está el chat Claro Llamó a Masoco de afuera Y dijo Guárdamelo para mí La semana que viene Y veamos como él Se sincera Y le dice Mirá Mañana me van a preguntar De vos Ya tengo todo estudiado Quédate tranquila Y gracias por todo Jajaja ¿Qué estudiaste? Qué gracioso Se hace la sonza Hasta ahí es un Como normal No puedo creer Que te invitaron Son tremendos Mirá como sabía Pero ni lo pienso Primero estabas vos ¡Qué bonito! O sea ni pienso Contar todo Primero está nuestro secreto Claro Ya voy a conseguir Algo mejor seguramente Porque después se pone a hablar De la falta de trabajo Y ella le contesta Cuando Fabián te contrató Pensé que trabajabas para él Una conversación laboral Qué mal en tu trabajo Como qué mal Que no te dan trabajo No sabía que estabas En esa situación Te digo que le dedicó Esa le dedicó Bastante tiempo Para la supuesta Poca relación Que tenía Porque vos no te vas A tomar El tiempo de estar Varios putos Leciendo lo que te manda No voy a defender A mi amiga Yo me pongo en los botines Ocupándose por su actividad laboral Es verdad No te puedo poner los botines Ahora Diana Ponete los botines de Icardi Y ves que tu pareja Le pone un me gusta A otro hombre Que está en una bañadera Y lo aplaude Que se la banque Que se la banque Quiero ver Esos botines Con la misma moneda Bueno pero Tenés más Tenés más Hay más chats Mañana Hasta ahora Te digo Para mañana Todo a favor de Juan Bueno Chicos Programa Explosivo Ay 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 Quiero Quiero relajarme Primero voy a agradecer Gracias a Selvina Goncalve De confitería La princesa de San Juan 31 36 Por el exquisito Catherine Que nos brinda Y que nos manda Muchas gracias Entonces Chicos Vengan para acá Vengan para acá Vamos Vamos los masoquitos Vamos Qué linda ¿Qué más? Vamos ¿Qué más? ¿Se suman? ¿Se suman? Yo la voy a buscar Vení A ver Decime Vos cómo te llamás Venga Antonia cuánto Vení conmigo Vení conmigo Vos Ay 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 Lola y Antonia Y viene también Isabel Isabel Que fue la que La que hizo el dibujito ¿Qué les parece Si nos vamos todos juntos Agarradito de la mano ¿Les parece? Nos vamos Agárrense de la mano Eso es Agárrense de la mano Chao chicos Hasta mañana Vamos Vámonos 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 Vario el pasito de aventura Subimos Bajamos Variando las alturas Paramos las auleras Sacamos la locura